de esta salimos juntos y RT en el parque natural del lago de Sanabria y recupera tu pasión por el trail running Ultrasanabria by stage es tu carrera de montaña por etapas con tres distancias para los más exigentes pero también para los que empiezan, del 15 al 18 de octubre descubre el lago salvaje en www.ultrasanabria.es Joka One One la marca que nació en las montañas y que gracias a su máxima amortiguación y estabilidad, satisface las necesidades de todo tipo de corredor triatletas, ultrarunners, corredores de montaña y velocistas, confían en su gran ligereza y máxima amortiguación Joka One One queremos que corras más rápido más seguro, más lejos y por más tiempo, queremos que seas valiente y que no tengas miedo a volar Time to Fly, disponibles en tu tienda running de confianza ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad en una carrera a través de las ondas Ingrávidos, tu programa de trail running montaña y aventura en Radio Marca Escúchalo cuando y como quieras en plena subida o en plena bajada Busca Ingrávidos en iTunes, Evox o Youtube y todos los viernes a partir de las siete y media de la tarde en la Radio del Deporte Síguenos en redes sociales Ingrávidos Juanjo López Come on Come on Come on Viernes, Ingrávidos, Radio Marca. Bienvenidos a la radio de la M Roja. Bienvenidos al programa de Trail Running, Montaña y Aventura. Último programa de la temporada, 31 de julio, mañana 1 de agosto. Teníamos ganas de coger vacaciones porque, de verdad, os lo confesamos a todos los oyentes, han sido meses muy duros. No ha habido actualidad, realmente no ha habido las carreras que todos pretendíamos contar en los micrófonos. Los retos deportivos se iban a quedar minúsculos comparado con los retos que iban a tener todos los corredores en relación al calendario. Todos los que nos estéis escuchando también tenéis vuestras propias aventuras, vuestros propios desafíos. Y no ha sido así. Además, miramos con un poco concierto de esa zona lo que es el futuro más próximo. Estamos viendo lo que está pasando a nivel de rebrotes de coronavirus. Y eso nos hace tener un futuro poco halagüeño. En el último programa hablábamos de que todo prácticamente lo fiábamos a Peñagolosa, que se celebra el tercer fin de semana de octubre. Después, recordad, lo vamos a hablar con el resto de los invitados del programa, que hablábamos de como de octubre, de noviembre, del otoño, como una luz que íbamos a tener en el calendario con todas las grandes carreras de la temporada. Hemos visto cómo se han ido cayendo poco a poco. Habéis vivido como nosotros esa montaña rusa que hemos vivido también desde el mes de marzo. A veces con positividad, otras con negatividad. Y ahora mismo estamos en un momento bastante malo. Hasta el punto que la pasada semana hablamos de que todos lo fiábamos a las carreras pequeñas. Teníamos aquí en el estudio a Justino Asenjo del trailer del Castillo de Iscar. Una carrera pequeñísima a nivel de Valladolid. Nos hablaba de 150 corredores, de que tenían todos los permisos de la Junta de Castilla y León. Habíamos vivido un ejemplo también en Palencia, otro en Guadalajara. Carreras muy pequeñitas en las que se iban a salir prácticamente escalonados, con todas las medidas de seguridad. Se hablaba de bolsitas, de la mascarilla, etcétera, etcétera. Bueno, trae Castillo de Iscar. Poco más de 48 horas suspendido por un rebrote. Esa es la situación que tienen, o el temor que tienen los organizadores. Vamos a hablar con Alto Sil. Se ha suspendido hoy también. También ha anunciado la suspensión después de haberla aplazado del mes de marzo al mes de octubre. También como prueba oficial del calendario de Castillo y León. Peña Golosa, lo estábamos hablando. Hay una realidad ya sobre la carrera que parece que no se va a celebrar. No se puede decir de manera oficial, pero va a ser muy complicado que Peña Golosa se pueda celebrar. Y no somos nosotros, desde luego, sospechosos de querer que no se celebre una prueba que todos estábamos vendiendo como que iba a ser la bomba de la temporada, porque precisamente todos los corredores se iban a concentrar allí. Queríamos estar todos los medios de comunicación allí porque mis compañeros periodistas y demás querían tener también algo que contar. Técnicos, escucharemos luego a Juan Carlos Granado, exactamente lo mismo, que era prueba oficial también de la RFA. Y, por supuesto, todos vosotros que estéis buscando algo en el calendario que poder competir de alguna manera o de otra. La Arias Trem, el Mundial, en este caso de la One Rap, pues bueno, ¿qué os voy a decir? A lo mejor os podemos decir hasta ahora que está en el calendario y que se va a hacer todo lo posible para que se celebre, pero a ver quién es el que puede jugársela y decir que se va a celebrar esa carrera en la situación en la que estamos viviendo. Hoy España ha superado los 1.500 contagios que eso no se vivía desde el mes de mayo. Entonces, la situación es la que es. Hablamos de España, pero podemos hablar de Reino Unido o de otros países que serían susceptibles de venir aquí y que todos estáis escuchando a través de los medios de comunicación generalistas la situación que se vive y las cuarentenas, los condicionantes para poder viajar, etc. Es decir, es poco halagüeño que se celebren pruebas con un carácter internacional. Pero bueno, ya sabemos que eso va cambiando poco a poco. Así que lo único que podemos hacer es decir, esperamos que en este último programa os hagamos disfrutar de alguna manera o de entretener como hemos hecho durante estos últimos meses y esperar que cuando regresemos en septiembre podamos contar mejores noticias sobre el mundo del trail running, la montaña y la aventura. Vamos a escuchar la noticia de la semana. Y nos vamos a otros horizontes del planeta donde quizás beben el coronavirus de otra manera porque ya lo han superado o por lo menos están en otra situación o en otra fase en la que estamos nosotros. Leemos en el portal de referencia marca.com barra aventura montañismo Nepal reabre el Everest tras cuatro meses cerrados por la pandemia. El gobierno de Nepal anunció este viernes la reapertura para las escaladas del monte Everest, el más alto del mundo y otros 414 picos de la cordillera del Himalaya, a los que podrán volver alpinistas de todo el mundo tras cuatro meses de cierre con el objeto de frenar la expansión del coronavirus. Una buena noticia que estoy convencido de que los himalayistas que nos están escuchando, por ejemplo, Carlos Suárez, seguro que se pone bastante contento con este tipo de noticias. Vamos ya con nuestro primer invitado de la semana. La semana pasada queríamos haberle tenido también en el programa que nos contase porque resume muy bien lo que está viviendo el sector. Ildefonso Cozar, director del Ultratrail Valle de Genal, Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenas, Ilde. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, me imagino que has escuchado un poco la presentación del programa, de que todos somos bastante negativos y me imagino que a nivel de organización vosotros vivisteis la desazón de tener que suspender o aplazar la carrera la pasada semana. No sé en qué punto estáis ahora mismo. Pues ahora mismo estamos ya pensando un poco en 2021, en ver qué situación, porque ahora mismo, claro, lo vemos todos o nos centramos un poco en este año, en lo que se está suspendiendo y demás, pero tampoco de cara a primavera de 2021, incluso a otoño de 2021, tampoco sabemos qué nos vamos a encontrar por esa fecha en cuanto a protocolos y a manera de desarrollarse las pruebas. Así que ahora mismo un poco eso, viendo cómo nos vamos a poder ir adaptando a la nueva normalidad que nos espera, más allá de eso, de estas navidades y de que aparezca la vacuna y los medicamentos y demás. Bueno, me consta que hasta última hora, prácticamente hasta la campana, habéis estado intentando sacar la prueba de una manera o de otra, porque yo decía, lo hemos dicho aquí durante todos los programas de esta temporada, que los organizadores sois los que habéis estado intentando, los que habéis decidido seguirlo a la carrera hasta que no habéis podido hacer ya más. Eso es, al final hemos apurado hasta, bueno, no hasta el último momento, porque realmente todavía nos quedaban casi, pues casi 100 días para celebrar la prueba, pero sí hasta el momento que hemos visto que ya empezábamos a asumir riesgos, no solamente propios de la organización de la prueba o de los deportistas, sino que ya veíamos que no se iba a poner en peligro, sino que iba gente que no tenía relación con la prueba, como son vecinos de los diferentes pueblos por donde pasa la prueba y demás, pues sí que iban a tener que asumir unos riesgos a los cuales no podíamos responder nosotros como organización ni creemos que merezcan ellos el peso ese de tener que asumir, arriesgarse a un posible brote dentro de los vecinos por el cúmulo de gente que conlleva una prueba de esta, ya no solamente a nivel de participantes, sino también de acompañantes y demás. Jorge Mirabelo, compañero de la revista Desnivel Carreras por Montaña. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, te estás escuchando ahora mismo a Ildefonso, director del Ultratrail de Valle de Genal. Ahí le tienes para hacerle alguna pregunta si quieres. Bueno, yo quería destacar, porque vi el vídeo en el que explicaban los motivos por los cuales cancelaba la carrera y la verdad que me pareció, te quería dar un poco la enhorabuena, porque me pareció una comunicación excelente, una comunicación muy sincera, poniendo por delante los intereses de la comunidad en la que estáis y a la que parece que os sentís muy ligados. Y en ese sentido nos pareció, yo creo que todo el mundo que lo vio, no le quedó ninguna duda y ningún punto en contra, porque quedaba bastante claro. Yo ahora me estaba planteando hasta qué punto, si en 2020 nos estábamos imaginando un otoño muy caliente y un octubre abarrotado de carreras, ¿hasta qué punto muchas de las carreras que ya se han cancelado para este año piensan en el año que viene moverse otra vez a esas fechas, a este octubre o a ese otoño? Porque desde luego más probabilidades van a tener de celebrarse que si no ahora mismo, pensándolo desde ahora mismo, que no a principio de primavera, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es una reflexión que hacía mientras te escuchaba Ildefonso. ¿Tú qué piensas como organizador si estáis valorando un poco ese escenario? Pues, hombre, yo creo que eso, que sobre todo la segunda mitad del año va a ser complicado, porque imagino o imaginamos nosotros a nivel de organización que es cuando empezaremos a ver realmente un poco la luz y la nueva normalidad de la que hablábamos antes. Y es verdad que las pruebas que tenemos en esa fecha como fecha tradicional quizás lo tengamos un poco más fácil a la hora de organizarnos, de promoción del evento y demás. Y quien cambie de fecha pues tendrá que hacer un doble trabajo porque lo primero que va a tener que dar a conocer es que su prueba cambia de fecha. Al final, saturar el calendario en una segunda mitad del año tampoco nos va a ayudar a ninguno a pasar esta situación, porque, bueno, al final, no por corredores, porque es verdad que hay muchos corredores y no creo que ninguna prueba tuviese problemas de asistencia de participantes. Más en caso de autorizaciones, de coincidencia en un espacio de territorio cercano una a otra, ahí sí creo que podemos empezar a tener un poco más de saturación. En fin, a ver qué pasa en primavera y cómo se va moviendo. Y de Fonso Cozar, Jorge, di, perdona. Nada, perdona, no sé si estás enterado. Bueno, en Cataluña hace unos meses o unas semanas, mejor dicho, nació una asociación de organizadores profesionales de carreras que la verdad que en estos tiempos tan difíciles para los organizadores por lo menos han conseguido unir fuerzas y conseguir reuniones con instituciones con la Generalidad de Cataluña. Yo no sé si hay en Andalucía con organizadores amigos. ¿Habéis pensado alguna vez en una iniciativa similar o incluso a nivel estatal si creéis que podía tener cabida? Pues mira, es verdad que algo en ese sentido se debería ir moviendo. Aquí en Andalucía no hay, yo creo que eso, aparte de la relación personal que podamos tener organizadores de pruebas y demás, no hay ningún foro o ningún ente que nos unifique a los organizadores. Quizás a los corredores sí porque a nivel de federación y de clubes sí que hay más vínculos entre ellos. Para a nivel de organizadores no, es verdad que aquí la mayoría de las organizaciones somos a nivel de club y demás y es verdad que el camino que vamos a ir tomando la mayoría es profesionalizar gran parte de la prueba porque eso al final es la única forma de tener un poco de garantía y de planificación de trabajo más serio en cuanto a situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo o a planificación de un año a otro. Y ya te digo, en Andalucía ahora mismo que yo tenga constancia no hay nada que se mueva en ese sentido pero sí que sería interesante que esta situación nos sirviese para eso para unir un poco fuerza en cuanto a organizarnos por lo pronto. Ahora sí, Ildefonso Cozar muchas gracias por haber estado en Ingravidos en Radio Marca y que paséis el mejor verano todo lo que podáis lo mejor posible estas fechas estivales que no tengáis demasiados casos por ahí abajo y que bueno que a ver si en 2021 podemos contar que el Valle de General pues va a contar con su carrera con uno de sus bienes más preciados ¿vale? Esperemos que sí aprovecho para deciros que hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Genal 365 que intenta entre comillas pues suplir el hueco que nos va a dejar la gran vuelta para que quien tuviese en sus planes venir a hacer la gran vuelta a la General pues pueda venir cualquier día del año a hacerla y quitarse la espinita de recorrer el valle hacerlo de forma individual me parece muy bien la apuntamos ahí queda dicho luego lo pondremos además en la descripción en el programa gracias Ildefonso un abrazo un fuerte un saludo hasta luego Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca Alexa abre Radio Marca te escucho Alexa lanza Radio Marca te oigo Alexa inicia Radio Marca te siento tiquitiquitín estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon y recuerda puedes escuchar Radio Marca en FM aplicaciones móviles marca.com TDC y ahora también en altavoces inteligentes tiquitiquitín en Ibiza el cambio eres tú cambia corriendo junto a la bahía de San Antonio la luna nos dirige entre luces reflejadas en agua cristalina y entre brisa marina para enseñarnos el día siguiente la montaña pasando por sus calas entre pinos con terreno técnico y finalizando con la visita del patrimonio de Ibiza entre sus calles empedradas llenas de historia tres días intensos llenos de vida llenos de trail arena blanca gastronomía deporte turismo vida la isla del deporte te espera cambia con nosotros los días 27 28 y 29 de noviembre trail ibiza.com inscripciones abiertas tres días trail Ibiza trail historia raúl garcía castán en la bahía de San Antonio Y vamos a escuchar el último episodio del Trail Historia de esta temporada, pero antes, Trail Kid de Danny Sanabria. Primera pista, buscamos un ultrafondista especialista en carreras desérticas. La vida es una carrera de ultradistancia en la que no es necesario material obligatorio. De hecho, uno toma la salida tan desnudo, tan desnudo, que por no llevar, no lleva ni habituallamiento. Al contrario, es el habituallamiento en forma de madre quien lo lleva a uno en brazos. Pero curiosamente, a medida que van pasando los años, la vida, esa puta tan bella, nos impone una mochila y la va cargando día a día con su propio material obligatorio. Vivencias, sueños, miedos, anhelos, problemas, recuerdos... Por suerte para mí, esta sección que he venido desarrollando durante la presente temporada en Ingrávidos y que hemos bautizado como Trail Historia, me permite hurgar de vez en cuando en mi propia mochila emocional y compartir su contenido con todos ustedes. Eso tiene una cosa buena y otra mala. La buena es que yo me ahorro el psiquiatra, que no está la economía para tales dispendios, y la mala es que cada 15 días no les queda a ustedes más remedio que escucharme o cambiar de emisora. La anécdota que extraigo hoy de mi mochila y comparto con todos ustedes es una de mis favoritas. De hecho, ya quedó registrada por escrito en mi primer libro, Con los pies en la sierra, y la he contado en numerosas ocasiones en diferentes charlas y coloquios durante todos estos años. En contra de mi costumbre al escribir estas Trail Historias, no desvelaré la identidad de la persona que, junto a mí, coprotagoniza el relato. Y no porque nada de lo que vaya a contar sea ilegal o delictivo, pero sí porque esa persona podría sentirse incómoda con su papel en la historia, por más que ese papel fuera voluntaria y conscientemente interpretado por él sin que nadie le obligase a hacerlo. La noche anterior a la carrera, la organización celebró una cena a la que invitó a personalidades varias relacionadas con el evento y a los atletas favoritos para adjudicarse la prueba. No sé si fue alguno de los organizadores quien dispuso que el otro favorito y yo estuviéramos juntos en la mesa, o si fue él mismo quien se colocó voluntariamente a mi lado, o si fue simplemente pura casualidad. Pero el caso es que mi futuro rival y yo compartimos mesa y viandas en buena armonía. Estábamos a punto de levantar los manteles cuando mi compañero de mesa me dijo como en una parte «Bueno, mañana ya nos entenderemos, ¿no?». Y acto seguido inició una confusa explicación que, dado su precario dominio de la lengua castellana y quizá también debido a mi ingenuidad, no entendí muy bien. «¿Eh? Ah, sí, 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 claro, claro, jaja», respondí por no parecer descortés, aun sin entender ni papa de lo que había querido decirme, y pensando que quizá se trataba de una conversación protocolaria por su parte. A la mañana siguiente, ya en plena carrera, cuando nos vimos los dos solos en cabeza, sin ningún viso de que alguien nos inquietara por detrás, mi rival me espetó de pronto «Bueno, ¿qué? ¿Es que no te vas a quedar?». Procesé la frase durante un segundo y, cuando me recuperé de la sorpresa de tan extraña pregunta, acerté a responder «¿Quedarme? ¿Y por qué iba a quedarme?». «Lo que hablamos anoche», prosiguió. «Tú me dejas ganar y yo te doy la mitad del primer premio». Él corría muy cerca de su casa y supongo que quería atravesar la línea de meta en primer lugar a toda costa. Por otra parte, en el deporte del cual él procedía, el ciclismo profesional, supongo que ese tipo de trueques eran habituales y no estaban mal vistos. Pero, por desgracia para él, en una carrera por montaña y en esa época, no sé cómo estará la cosa en ese sentido hoy en día, aquello era poco menos que una ofensa, al menos para mí. «Por supuesto no pienso dejarme ganar», le dije abiertamente, aunque sin tratar de ofenderle, he recuperado ya el aplomo ante la comprensión de lo que me estaba proponiendo. «¿Ah, sí?», respondió él, con un punto de indignación en la voz. «Muy bien, pues cada uno lo suyo». Y pegó un acelerón de esos que se gastan los ciclistas en la tele justo en una empinadísima cuesta que subíamos en ese momento. Yo tragué saliva mientras lo veía alejarse a toda leche por la pendiente imposible, mientras pensaba «Uff, me parece que hoy van a ganar los malos». A medida que iban pasando los kilómetros, él iba aumentando la diferencia conmigo y, a falta de no demasiados kilómetros para la meta, llegó a tener casi tres minutos. Yo, por detrás, había ido rumiando el asunto y la indignación se había ido convirtiendo en mi pecho primero en franca motivación y luego ya directamente en profunda indignación. Y así, lo que en principio debía ser solo una carrera preparatoria para ir un mes después con la selección española a disputar el Mundial, se convirtió, de la manera más tonta, en una cuestión de honor. Por desgracia para mí, todo parecía indicar que el exciclista me iba a pegar un repasito de los buenos y, al parecer, así lo veía también alguno de sus colegas, que, diseminados por el camino, veían la prueba. Hubo uno que, al pasar yo por su lado, me espetó en un tono francamente grosero. «No le vas a coger ni de coña». A mí ese tipo de cosas, lejos de desanimarme, me encendían más por dentro y, olvidándome de la selección española, del Mundial, de una uña negra que me estaba doliendo horrores y de la madre que los parió a todos, decidí que si aquel tío, que ahora me sacaba tres minutos, me ganaba, se lo iba a tener que currar antes muy, pero que muy, muy, mucho. Durante los siguientes kilómetros me dediqué a poner mi locomotora de carne y hueso a todo lo que daba, que por aquel entonces era mucho, y a falta de unos cinco kilómetros para llegar a meta, mi esfuerzo se vio al fin recompensado. Al encarar una bajada no muy larga, divisé, casi al final, a mi oponente. A continuación de la bajada, y como suele ocurrir en la cosa esta de las carreras por montaña, comenzaba una subida, una de las últimas de la carrera, en cuya cima estaba, lo digo como curiosidad, la ermita que sale en la película Ocho apellidos vascos, cosa que entonces no sabíamos, obviamente, pues aquella película no había sido ni siquiera rodada. Y dicho lo cual, ya habrá adivinado el avispado oyente que la carrera de la que estamos hablando es la Zumaya Plays Trail. Me lancé cuesta abajo con todas mis fuerzas, y al llegar abajo, cuando me disponía a empezar a subir la cuesta que ya escalaba mi oponente, vi como, agotado, dejaba de correr y empezaba a caminar. Esa fue su perdición. Algo ardió en mi pecho. No sé si llamarlo motivación, venganza, sed de victoria, o simplemente ganas de tocarle las pelotillas al que antes me las había tocado a mí. Pero el caso es que, como el lobo que ve que la presa que ha perseguido incansable flaquea al fin, me lancé a cazarlo con la vista clavada en su espalda. Y justo antes de culminar la subida, lo cogí. Discurrimos juntos unos cientos de metros por un tramo plano de asfalto ya dentro del pueblo, al final del cual se salía de nuevo al camino de la costa y se subía a la última cuesta de la carrera, una empinadísima lengua de hierba a cuya dificultad se sumaban, además, el sofocante calor y los kilómetros que ya llevaban encima nuestras piernas. Justo antes de empezar a subir, adelanté a mi rival, para que, en caso de que él intentara adelantarme de nuevo, tuviera que hacer un esfuerzo extra al ir detrás. Recuerdo que en aquella carrera había estrenado unas gafas azules que Yulbo, uno de mis sponsors por aquel entonces me había enviado hacía solo unos pocos días. ¿Cuál no sería mi motivación? Que al empezar a subir, y dado que ya me molestaba todo, me quité las gafas de la cabeza donde las llevaba encaramadas y se las tiré a una pareja que estaba viendo la carrera a un lado del camino. Supongo que se quedaron atónitos ante el inesperado regalo, pero a mí ya me daba igual todo. Solo quería ganar a toda costa esa carrera y demostrarle a aquel corredor que yo era quien era y no iba a permitirle aquella actitud. Con los cuádriceps y los glúteos ardiendo de dolor, tiré y tiré salvajemente hasta que fui notando, con creciente alivio, cómo se iba alejando poco a poco la estentórea respiración de mi enemigo. Después de eso aún quedaba una bajada y unos dos kilómetros por el paseo marítimo y el casco urbano, y aunque roto de dolor, lo recorrí ciego por la euforia de la victoria, pues sabía que mi rival, como buen ciclista que era, lo había dado todo hasta reventar, y después de eso ya era absolutamente imposible que me cogiera. Después de los premios y cuando me disponía a ir en busca de mi coche para volver a casa, me acerqué a mi rival y, feliz como estaba por la victoria, sin ninguna animadversión ni ironía, le dije tendiéndole la mano, pues nada, hasta otra, ha sido un placer. Y él, estrechándome la mano y mirándome a los ojos, respondió, placer, lo que se dice placer, ha habido bien poco hoy. Pues yo me he quedado, como creo que el resto de los oyentes de Ingrávidos, siguiendo con mucho detalle el texto, la narración de Raúl García Castán. Me ha gustado muchísimo Raúl, para cerrar la temporada del Trailer Historia, ha sido muy, muy, muy buena. Mira que la gente habla, porque sabemos, tenemos el feedback con los oyentes, que el primer capítulo del Trailer Historia que grabaste con Luis Alberto Hernando gustó muchísimo. Luego ha habido más, pero este ha sido muy, muy interesante. A mí me ha gustado mucho, además, con tal como nos gusta el ciclismo también a muchos, pues la verdad es que sí, que nos ha evocado bastantes recuerdos, y es verdad que eso sucede en el ciclismo, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues patí la carrera, el premio lo dividimos, y así no hacemos un sobresfuerzo, que al día siguiente tenemos que volver a salir los dos, que es una práctica bastante habitual. Fue una experiencia curiosa, y sí que es cierto eso que dices, que son prácticas a lo mejor habituales en ese deporte, pero en aquella época, no sé ahora, ya te digo, supongo que tampoco, pero en aquel momento, en las carreras por montaña, un deporte que siempre ha sido tan amateur y en el que todos nos movíamos un poco por la ética, por el, no sé cómo llamarlo, pues que a mí me propusieran eso, y además de una manera un tanto, a lo mejor, displicente, pues me chirriaba un poco, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época, pues bueno, pues yo era el, si no recuerdo mal, yo creo que era el campeón de Europa ya, y varias veces campeón de España, entonces que me viniera un tío así desconocido y como que me impusiera un poco su, o tratara de imponerme un poco su voluntad, y al decirle yo que no, pues que se lo tomara así como un poco... Sí, como un agravio. Sí, un poco como un agravio, efectivamente, pues no me sentó muy bien. Tardé un poco en procesarlo, y bueno, pues Íñigo, que está ahí, podrá contarlo, porque él fue viendo las distancias que me fue sacando todo el rato, ¿no, Íñigo? Íñigo Sae, bienvenido a Ingrávidos, no sé si nos escuchas. Uy, espérate, a ver, porque tenemos algún problemita. Íñigo Sae, ¿qué tal? Muy buenas. No, creo que a Íñigo lo tenemos, le hemos perdido. Jorge Millaruelo, ¿qué tal? Bienvenido a Ingrávidos. Pues muy bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, aquí estamos escuchando con mucha atención a Raúl, y la verdad es que ha sido una historia muy buena. Creo que coincides conmigo que los que somos un poco apasionados de este deporte, descubrir esos entresijos y esas entretelas de las carreras, pues nos quedamos como atónitos, ¿no?, escuchando a Raúl. Atónitos y con mucha curiosidad. Yo, vamos, desde mitad de historia tengo aquí ya la tablet y ya estoy googleando para ver si aparece el nombre, que todavía no lo he sacado, pero digo yo que con todos los detalles que ha dado Raúl creo que se podrá sacar. Bueno, y luego me interesa muchísimo... Raúl, da el nombre ya, da el nombre tú. No, no, el que tenga curiosidad que lo mire. Sí, a ver, que tampoco es algo que yo siempre me he llevado bien con este corredor, ¿eh? Quiero decir que aquello fue una anécdota puntual que tampoco generó más allá de ese momento ningún mal rollo, luego nos hemos visto y... Luego es verdad que él ha tenido una trayectoria bastante azarosa, bastante azarosa hasta el punto de que lo sancionaron porque, bueno, tuvo bastantes jaleos, esa es la verdad. Pero, bueno, no quiero ser yo quien hable, no quiero centrar, digamos, la conversación en ese aspecto porque tampoco me corresponde, ¿sabes? Pero, bueno, que no fue algo que me generase mal rollo con ese corredor, sino simplemente puntualmente, pues en ese momento me enervó y aquello me sirvió para ganar la carrera. Olvidándome un poco, porque yo tenía, como digo ahí en el texto, yo tenía que ir, pues no sé cuántas semanas después, pero pocas, igual dos semanas o tres como mucho, tenía que ir con la selección española, pues no recuerdo si a un mundial o a un europeo. Espérate, Raúl, que creo que nos está escuchando ya Íñigo Saez. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, no sé si se cortó antes de que escuchases se entera la historia de Raúl hablando de la Zumaya Fistai y de esa anécdota que vivió junto con otro corredor que venía más del mundo del ciclismo y que al final se lo tomó como un agravio y terminó por ganarse la carrera pese a que tenía que ir una semana o dos semanas después con la selección española y tuvo que dejarse allí los cuernos. Sí, sí, ya lo estuve leyendo, ya sabía de qué iba la historia, me contaba y bueno, fue una anécdota que tuvimos que creo que fue en la segunda edición de la carrera, si no mal recuerdo, unos 11 años o eso más o menos, ¿no, Raúl? Tú estuviste, bueno, ya sabes que yo para la fecha soy un poco... Sí, sí. Tú precisamente fuiste la persona que realmente me iba dando las referencias del tiempo que me iba sacando y en un momento dado yo creo que me dijiste que me sacaba casi tres minutos. Sí, 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 fue en la subida, digamos, de Sorazu, me acuerdo que era, pues yo iba controlando toda la carrera, ¿no? Iba un poco de avanzadilla y ya le dije que llevaba tres minutos. Allí era justo en el momento, digamos, más duro, pero bueno, también él iba más cascado porque lo había dado todo, pero bueno, yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es la anécdota final de lo que es una superación ahí en pleno estado de agonía y el buen terminar, ¿no? En tu caso, claro, en tu caso. El final fue gracioso, bueno, por varias cosas, también por el sitio donde fue, aunque entonces, como digo, no lo sabíamos, pero como luego ese sitio se ha hecho tan famoso por el tema de la película y tal, y es que fue así, tal cual lo he contado. Yo al empezar a bajar una cuesta desde la que se ve la subida a la ermita, pues ya le dije que bajaba, yo empecé a bajar y justo cuando empezó a subir, como a mitad de la cuesta, echó a andar, justo cuando yo empezaba a subir. Y entonces le cogí justo, justo arriba llegando a la ermita. Y ahí había un llano así urbano, un tramo urbano, y al llegar a la lengua de San de Yerba, pues ahí ya es que nos la teníamos que jugar sí o sí. Entonces pasé delante para que me tuviera, para que tuviera que ser él el que hiciera el esfuerzo si me quería adelantar. Y ahí ya, lo que he dicho, o sea, cogí unas gafas que me acababan de mandar de Yulbon nuevecitas que las estrenaba en esa carrera, unas gafas que yo qué sé lo que valdría, pero igual que típico euros. Las cogí, miré a una pareja que estaba allí viendo la carrera, animando, me las quité de la cabeza, se las eché, y los tíos se quedaron ahí diciendo... Un gesto muy ciclista también, sí. Sí, tiré para arriba con todo lo que daba, a morir, a morir, a morir, a morir, a morir, y vi como se iba alejando la respiración, buh, 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 buh. Hay un vídeo además de ese momento que es muy significativo porque se le ve que está ya absolutamente reventado. O sea, se ve lo que digo, ¿no? Que este tipo de corredor, como son a veces los ciclistas, que lo dan todo, 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 hasta que se vacían. Y ya cuando se vacían, pues ya le da la pájara y ya no hay nada que hacer. Y se le ve que se le viene justo en ese momento. Es más, yo creo que en meta, hasta le sacarse es entre dos y tres minutos. Y ya solamente era un llanito arriba, y luego una bajada, y el litoral que se corría esa meta. La zona del feliz, sí. Además, bueno, de esta historia yo no sabía nada hasta que después de la comida, después de la carrera. Yo sí que me chocó mucho la llegada de Raúl a Meta, maldiciendo a la línea de Meta que no sé qué decía, aquí, aquí se termina la carrera y tal. Digo, joder, ¿qué pasa aquí, no? Y ya, bueno, pues ya, luego cuando estábamos comiendo y digamos en la sobremesa, entonces me contó un poquito toda la historia. Y dije, ay, Dios, vaya, vaya lío. Que coste que yo me llevo bien con la otra persona también, ¿eh? Que coste que me llevo bien también con la otra persona, ¿eh? Pero bueno. El primer sorprendido fui yo porque, pues lo que he dicho, estuvimos cenando la noche anterior que estábamos juntos y en un momento dado pues me empezó a decir algo que yo no entendía muy bien lo que me quería decir. Pero pues yo, que sé, entendí que era una conversación de compromiso, protocolaria, sin más. Y le dije, ah, sí, sí, jaja. O sea, sí, sabe lo que me estaba diciendo, de verdad, o sea. Entonces mi sorpresa al día siguiente cuando enseguida ya nos quedamos los dos solos en carrera y me dice, bueno, pero qué, es que no te vas a quedar. Y yo le digo, ¿cómo que sí me voy a quedar? Pues sí, porque te dejas ganar y te doy la mitad de mi premio. Y yo le dije, vamos, este tío no me conoce a mí. Digo, no, no, no. Digo, si ayer me dijiste, le dije, si ayer me dijiste, todo esto corriendo, ¿eh? Si ayer me dijiste eso, perdona, pero no te entendí. Pero vamos, no me voy a dejar ganar, le dije. Y el tío se lo tomó mal. Porque lo que he dicho ahí, me dijo, ah, sí, ¿eh? Pues muy bien, pues cada uno lo suyo. Y pegó ahí un demarraje, como dicen ahí en el ciclismo, en un pedazo de cuestón de hormigón que había, pero una cuesta súper empinada, que pegó un tiro en el tío, salió corriendo, que yo ni intenté seguirle porque no podía. Y dije, madre mía, este hoy me va a meter un repaso del copón. Pero luego lo empecé a rumiar, a rumiar, a rumiar, a encabronarme, a encabronarme, a encabronarme, y dije, venga, pues va. Y me jodí el pie en esa carrera, una uña o no sé qué. Y luego cuando fui ahí con la selección española, fui medio cojo. Como consecuencia de esa carrera, a la verdad. Un número contento. Sí, te vamos a preguntar dos cosas muy rápidas que hoy tenemos un programa cargado que es la despedida de temporada. Yo te voy a preguntar si el premio era tan importante para que un ciclista que acostumbró además a ganarle mucho más dinero... Pues yo creo, yo creo que ahí él calibró mal el tema porque el premio era un premio, digamos, entre comillas, humilde de una carrera que estaba empezando. Pero me quiero equivocar que serían 300 euros al ganador. Digo, joder, si tú piensas que por 150 euros se va a vender una persona... si me estás acercado, él estará acostumbrado a los premios de... Claro, claro, claro. Que de hoy, si gano 5.000 de esta etapa y te doy 2.500, pues mira, oye, igual me lo pienso, ¿no? pero por 150 euros yo creo que el calibro calibro mal ahí el tema, ¿no? Pensó que por 150 euros se podía, no sé, no sé, para mí se equivocó. Bueno, sí, que venía además de otro mundo, que es que es totalmente distinto. Y además en aquella época a lo mejor hay carreras ahora que sí que ofrecen un dinero más importante, pero por eso mismo te lo preguntaba yo, digo, joder, no me sonaba a mí que Zumaya diese miles de euros hace años, no sé si ahora lo hará, pero no me cuadraba. No, pero bueno, es una, a ver, hay que entender, es un lugareño, es una persona muy cerrada, digamos, está en un ámbito muy cerrado, lo que nosotros llamamos, no sé, un casero, ¿no? Que son de los de caserío, que son muy suyos, hay que entender también, ¿no? El concepto, primero, de dónde viene, se mezclan muchas cosas ahí, yo creo, de dónde viene, viene del ciclismo, del ciclismo profesional con todos sus pros y contras y luego el entorno donde vive, porque vive en un barrio de 20 personas, ¿no? Que son muy suyos, no sé, ahí se juntaron varias, bueno, y él es muy competitivo también, ¿eh? Súper competitivo, entonces, no sé. Como Raúl. No sé, no sé qué. Bueno, Jorge, Raúl era competitivo y es competitivo, vamos, imagino que lo lleva muy mal eso de no poder estar a lo mejor entre los dos, tres primeros. Lo llevo muy mal, para tal, para tal. Jorge, ¿alguna pregunta o despedimos tanto a Íñigo como a Raúl? No, a mí la verdad que esta tras la historia me ha transportado un poquito al documental de Michael Jordan de Last Dance, no sé si lo habéis visto, sí, buenísimo. Como puede transformar un pique, o como incluso los deportistas de ese altísimo nivel pueden incluso buscar los piques con los rivales para conseguir ese puntito extra de motivación que les agarra en el 120%, y la verdad que con eso me quedo. Totalmente, me gusta mucho la comparación, Jorge, muy bueno, muy buena. Esos rivales, ¿no?, que buscaba casi ficticios Jordan para motivarse. Íñigo Saez, muchas gracias por haber despedido Ingrávidos, estará todo bien por ahí por Zumaya, ¿no? Vale, venga, un abrazo a todos. Venga, Raulete, Agur. Adiós, nos quedamos con saber un poco cómo estaba Zumaya, pero bueno. Raúl, ¿qué tal es por ahí por Segovia? Pues mira, llevo pocos días aquí, estuve una semana de vacaciones en Asturias, había más gente que en la guerra, pero muy bien, y bueno, ahora ya pues de retorno al trabajo hay mucho calor por aquí, todo en orden, todo como siempre. Bueno, la próxima temporada por supuesto que te emplazamos a seguir escuchándote los Trailhistorias, has dejado un nivel muy alto, ¿eh? Con este episodio, yo estoy convencido de que los oyentes que lo escuchan, me consta, habrán quedado, no habrán perdido detalle del texto que estabas narrando y además cuando el otro deportista que está, si quieres no digas su nombre, pero lo digo yo, creo que es Aitor Rosa, entonces, vamos, es Aitor Rosa, no lo he buscado, no lo he googleado como dice Jorge, pero estoy convencido de que es él. Bueno, pues son capítulos que han formado el Trail Running y las leyendas, ¿no? Esas que todos los que hemos llegado un poquito más tarde que vosotros a este sector, pues hemos crecido con ellas. Esa es un poco la intención de esta sección, ¿no? No es ni mucho menos que yo me quiera promocionar a estas alturas de la película que no me hace ninguna falta, vamos, pero evidentemente hablo de lo que he vivido en mi propia piel y de lo que conozco más cerca y lo que quiero es precisamente eso, Introducir un poco al oyente en los entresijos que a lo mejor el oyente, pues como es evidente, no ha tenido oportunidad de vivir porque por suerte o por desgracia somos unos pocos los que hemos estado arriba, ¿no? Por así decirlo. Entonces quiero que vean desde ese punto de vista desde el que ellos quizá probablemente no pueden ver las carreras, pues que por lo menos por un momento pues lo vean así. No, 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 porque además de esa carrera te quedas con el ganador, el podio femenino, el podio masculino, lo maravilloso que es Zumaya, el frizz, pero todo este tipo de historias que suelen salir con los años, pues siempre nos entretienen muchos a los que somos apasionados del deporte. Raúl García Castán, muchas gracias por haber estado esta temporada en Ingrávidos con nosotros, te emplazamos a que a partir de septiembre estés otra vez aquí contando todas las historias que tanto nos gustan, ¿vale? Muy bien, chicos, yo encantado. Un saludo, Raúl, buen verano. Hasta luego, adiós. Igualmente, adiós. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. Landsport, tu marca de ropa deportiva. Landsport, tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de LAN y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclouds.com y en tiendas especializadas. Landsport, tu compañera de viaje. Radio Marca 24 horas diarias de deporte. Radio Marca Vamos con la segunda parte del programa Pista del Trail Kit de Dani Sanabre y vamos con ello. Su victoria más prestigiosa en España fue en Transgran Canaria. Creo que nuestro próximo invitado con tertulio también de Ingravidos de Radio Marca también tiene que estar al calorcito bastante. Bueno, yo creo que está más acostumbrado. Rogerio Macías, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? También mucho calor por ahí abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Con la ola de calor aquí, bueno, a 40 grados solamente. Tranquilamente, eso es. 40 graditos de nada. De nada, ¿no? Ahí en Jorge, en Huesca, eso os parece ya casi la muerte. Pero estar a 35 a 2.000 metros, a 2.500, eso también es fastidio, ¿eh? Sí, sí, eso tiene que ser durillo también. Bueno, Roger, te preguntamos un poquito porque comentábamos a micrófono cerrado que hace un mes los oyentes de Ingrávidos que han estado escuchando toda la evolución del programa vivimos con mucha tristeza o estábamos todos bastante cabizbajos sobre lo que pensábamos que podía ser la suspensión casi de toda la temporada. Luego nos alegramos de ver que, bueno, que a lo mejor podíamos correr en la segunda parte del año. Habíamos hablado de octubre como ese mes donde íbamos a tener todos nuestros sueños, nuestras carreras, nuestros circuitos, nuestros desafíos. Eso durante un mes. Luego hemos vivido el tema de los rebrotes, cómo se han ido suspendiendo esas carreras que se habían pasado para octubre. Y ahora pues estamos en un punto que somos bastante negativos y que pensamos que van a ir cayendo todas las carreras y que este año no vamos a poder competir en ninguna prueba salvo alguna carrera muy pequeñita. No sé cómo lo ves tú a nivel personal como persona muy, muy cercana a las carreras por montaña y luego también, bueno, pues desde un punto de prisma de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada que también habéis renunciado prácticamente a vuestro calendario. Pues sí, así es como lo cuentas. Yo creo que había algunas expectativas puestas en otoño, septiembre, octubre, noviembre y, bueno, estamos viendo que el verano también se está complicando con todos los rebrotes que está habiendo en diferentes partes en diferentes partes del país y, bueno, yo creo que los organizadores básicamente lo que están es cuidando un poco pues su organización, su zona. Yo creo que también tiene que haber algunas cuestiones relacionadas con ayuntamientos o municipios donde se celebren las pruebas porque también sabemos que muchos festejos, ferias, etcétera, que estamos en plena época por lo menos aquí en el sur de bastantes fiestas relacionadas con los municipios y santos, etcétera. Y, bueno, y eso también yo creo que hace a los organizadores replantear el hecho de hacer una carrera cuando no se ha podido hacer pues la mayoría de festejos que pueda haber en un municipio y, bueno, y sobre todo a nivel de salud que tampoco lo que ya hablábamos hace unos meses del traslado de deportistas de una comunidad a otra y todo esto pues hace que que piensen un poquito más pausadamente en convocar su prueba ya en la temporada 2021. Aún así, a nivel de de algunos organizadores que tenemos contacto pues en principio siguen con su prueba hacia adelante. Una de ellas, por ejemplo, es el Campeonato de España de Ultra. Sí. Está previsto a finales del último fin del mayo, 27 de septiembre y yo ahora a esta hora y hoy por ahora va la prueba hacia adelante. Como siempre decimos que es una decisión del organizador llevar su prueba hacia adelante y por parte nuestra, por ejemplo, a nivel de Federación Española lo único que hacemos es apoyarle en todo lo que podamos y, bueno, y sobre todo las recomendaciones que hemos emitido en relación a organización de diferentes pruebas pues que se respeten y se lleven a cabo en la organización. Jorge, pregunta para Rogerio. Nada, lo primero añadir un dato que la organización del Campeonato de España de Ultra, que es en Ultramonsen, si no me equivoco, cuenta, digamos, con el punto a favor de que ese mismo organizador ya ha montado una carrera este pasado fin de semana también por ahí por esa zona. Entonces, bueno, por lo menos esa pequeña experiencia que hayan conseguido sacar este fin de semana podrán aplicar mejoras, podrán ver en que se han equivocado en el caso de que se celebre a final de septiembre Ultramonsen. Y yo sé que te quería preguntar, Roge, ya un poco pensando en el año que viene porque yo sí fui un organizador de carreras a la hora, por ejemplo, de intentar no meter en Copa FEDME el año que viene sabiendo que eso supone unos cánones y con el escenario tan incierto. ¿Vosotros cómo gestionáis un poco ese escenario tan complejo? ¿Cuál es la propuesta que hacéis a los organizadores para el año que viene? Bueno, en principio lo que se decidió con todos los organizadores conforme tuvimos las diferentes reuniones con ellos era que si suspendían la prueba o la aplazaban en este caso a 2021 teníamos el compromiso de que esas pruebas se mantendrían en el calendario de 2021 complementándolas con algunas pruebas que ya se habían celebrado como podía ser el kilómetro vertical de Máginas que se celebró justo antes del fin de semana antes del confinamiento por la última claro entonces ahí si estamos bueno pues contactando con organizadores de kilómetro vertical en este caso para bueno sacar un calendario de cara al 2021 donde la base más fuerte en relación a esas pruebas que no se han podido realizar en el 2020 en relación a lo que comentaba Jorge del organizador Monseni en el Chor pues sí efectivamente este fin de semana tenía una prueba que ha salido bastante bien dentro de los datos que nos han facilitado y era una prueba test para ver cómo iba todo el tema de los protocolos y en principio él también lo tenía como una prueba para ver de cara a septiembre cómo se podría desarrollar ese campeonato de España de ultra disculpad la ignorancia la prueba de test que tenía Melchor era en Cataluña también ¿no? sí para situar un poco al oyente que además es de fuera de Cataluña el tema desde fuera puedes ver la situación que está atravesando Cataluña con el 60 o el 70% de los casos de rebrotes y dices cómo se ha podido celebrar una prueba deportiva y más cuando vivimos lo del trail de Lloret de Mar la pasada semana que se suspendió que lo habían intentado forzar hasta el final pero no había podido ser que seguro que José Luis Blanco el organizador nos está escuchando y lo mismo pensará ¿no? que no sabemos muy bien a qué responde a qué patrones responde que una prueba se puede celebrar y otra no cuando imagino que en el caso de José Luis sería porque tenía 800 corredores y entiendo que esta de Melchor sería mucho más pequeñita no sé si me podéis ilustrar alguno de los dos creo que eran 400 corredores en dos pruebas de 200 y yo entiendo que la explicación lógica es que en la zona concreta donde se celebró el trail San Esteve que creo que es la zona también del Montsaint de San Esteve Palo Tordera no tendrán un foco cercano quiero pensar eso sí bueno pues a lo mejor la norma la norma de la comunidad comunitaria en este caso de la Generalitat pues será homogénea digo yo no lo sé es que luego mira luego está Diego Rodríguez por aquí que a lo mejor le vamos a preguntar también en el caso de Triatlón también si está sucediendo lo mismo Roger expectativas al margen de Ultratrail de Monseni campeonato de España de ultradistancia de septiembre hay algo más pruebas invernales para finales de año bueno en principio el calendario terminaría ahí con ese con esa prueba de campeonato de España ultra y lo que sí se ha se ha publicitado ya el tema de la convocatoria de pruebas de snow running pero esas pruebas no se celebran durante 2020 sino que será a partir de 2021 como año natural entonces empezarán a partir de enero y ahora mismo pues nada animar a los organizadores de pruebas de snow running a que participen en este circuito que fue en principio este año 2020 la primera la primera edición de la copa y bueno ya la cuarta de campeonatos de España te voy a preguntar un poco al tema de ISF como representante de la ISF te pregunto como está la situación a nivel internacional es decir aventurarnos a hablar de 2020 está suspendido pero aventurarnos a hablar de una situación protocolosa de este deporte a nivel europeo mundial en 2021 en que situación está está todo no hay borradores hay borradores está todo parado cuéntanos un poco bueno ahora mismo la cuestión a nivel internacional sabéis que es muy compleja en diferentes países la situación de Europa bueno pues puede ser un poco distinta a Estados Unidos o Asia que es el circuito de las World Series pasan por allí y bueno y ahora mismo pues está todo un poquito parado y en principio yo espero que después de verano en septiembre se bueno tengamos las reuniones pertinentes para diseñar ya el tema del circuito 2021 y ver las acciones lo que sí está claro es que en 2021 la Valdeboí con la Buffepi acogerá de nuevo el campeonato de España perdón el campeonato del mundo de Skyrunning como se aplazó de 2020 pues pasa 2021 e incluso bueno se ve la posibilidad de que también se celebre el campeonato de Europa como correspondería en año en año impar entonces bueno todo eso son ahora mismo las situaciones previstas de cara a 2021 pero hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona toda la pandemia y ver también la disposición de los organizadores a lanzarse a organizar ese tipo de pruebas mucho más complejas no solo a nivel técnico sino a nivel de de participación porque necesita en definitiva bueno acogen a bastantes deportistas de diferentes países con toda la complejidad que ello lleva ahora mismo de viajar a otros lugares Jorge alguna pregunta más para Rogelio si pues en esta línea no sé si los oyentes lo saben pero la Copa del Mundo de Skyrunning en los últimos años la organiza la ISF pero a mediante una empresa que lo gestiona que es Skyman que creo que tiene ese gran Suiza no sé si nos puedes asegurar si el año que viene continúa la misma empresa gestionando la Copa del Mundo de Skyrunning o la ISF se plantea también valorar otras alternativas bueno yo desde mi conocimiento sé que Skyman en este caso la empresa que tiene los derechos tanto de la World Series como de la National Series va a seguir por lo menos con el contrato que tienen hasta 2021 y otra cuestión que es lo que os comentaba que a partir de septiembre pues tendremos las reuniones pertinentes tanto con ellos como con el board de ISF para concretar un poco de cara a 2021 como como va a ir la situación pues como digo es compleja yo a nivel personal a mí me gustaría directamente que la ISF gestione ese circuito a nivel de federación que no fuese a través de Skyman pero bueno esta es mi opinión privada Rogelio Macías delegado de Carras por Montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada gracias por haber estado en Ingrávidos y que pases muy buen verano ¿vale? Pues nada muchísimas gracias a vosotros buen verano y cuidaros a cuidarse mucho adiós Rogel adiós de esta salimos juntos piérdete en el parque natural del lago de Sanabria y recupera tu pasión por el trail running Ultrasanabria by Stage es tu carrera de montaña por etapas con tres distancias para los más exigentes pero también para los que empiezan del 15 al 18 de octubre descubre el lago salvaje en www.ultrasanabria.es Joka One One la marca que nació en las montañas y que gracias a su máxima amortiguación y estabilidad satisface las necesidades de todo tipo de corredor triatletas ultrarunners corredores de montaña y velocistas confían en su gran ligereza y máxima amortiguación Joka One One queremos que corras más rápido más seguro más lejos y por más tiempo queremos que seas valiente y que no tengas miedo a volar Time to Fly disponibles en tu tienda running de confianza Radio Marca la única emisora que habla solo de deporte Troy Green Yeah I was right all along Yeah You've been tagging along Y antes de hablar con nuestro próximo invitado vamos a escuchar pista del Trail Kid Pista número 3 es un atleta de origen africano Y ahora sí nos vamos hasta el Bierzo para hablar con Lolo Diez director de Altosil Lolo ¿qué tal? Muy buenas bienvenido a tu caso a Ingrávidos Buenas ¿qué tal Juanjo? ¿qué tal andáis? Bueno hemos hablado al principio de que vivimos en una montaña rusa lo voy a decir durante unas cuantas veces a lo largo del programa y es porque hemos ido viviendo desde el confinamiento casi empezamos con vosotros con ese aplazamiento de la carrera para el mes de octubre y hoy hemos amanecido con la noticia de la suspensión de Altosil para 2020 así que quiero que le cuentes un poco a los oyentes de Ingrávidos ¿qué os ha llevado a tomar esa decisión después de haber aplazado la carrera desde marzo a octubre? Bueno para empezar quiero aclarar que no es una suspensión de 2020 es una cancelación indefinida ¿eso no? ¿eso qué quiere decir? que no planteamos ahora mismo tampoco para el 2021 planteamos solo la vuelta si las condiciones sanitarias nos permiten volver a hacer una fiesta es así de simple ahora mismo pues lo que vemos es que se está volviendo a reunirse la gente y se está volviendo a mover el virus a lo mejor con menos violencia yo no soy ningún experto pero lo único que tengo claro ahora mismo es que la Altosil es lo deportivo pero al final es el comer la paella el que la gente se abraza el que no sé es que no no cabe un distanciamiento social para celebrar este evento es que no cabe y si no cabe ahora hasta que no haya medidas dentro o una vacuna o desaparezca el virus no se va a poder celebrar de esta manera o en este concepto es lo que te ha cambiado lo que ha cambiado esa forma de verlo porque es decir es verdad que yo cuando te escuché era bastante coherente ya en el mes de marzo pero bueno decís dados unos meses de margen que es lo que ha cambiado durante ese tiempo para que hayáis tomado esa decisión y ha decidido directamente no hay fecha hasta que esto se solucione bueno pues nosotros cuando la cancelamos en marzo es que nadie sabía lo que era esto es que nadie sabía lo que era yo creo que nos asustamos a todos pensamos que eso iba a ser algo muy pasajero pero por ahora no es pasajero es que no es pasajero no hay para nada no veo un atisbo de optimismo en ningún lado ¿sabes? y mejor mira comunicarlo ahora en verano nosotros tener un tiempo para rearmarnos reorganizarnos y un poco pues mira empezar una vida nueva ¿no? esto es un mazazo muy gordo nosotros ahora mismo yo no puedo estar pendiente de que si en octubre que si en marzo que si en abril que si en octubre ahora mismo pues hasta que no haya una claridad no podemos yo no puedo porque yo me dedico a esto a los viajes yo no puedo ahora centrarme en si puede salir o no no sé yo sí me acuerdo de la entrevista contigo creo que fue la semana antes de decretarse el estado de alarma que decías por favor por favor que no venga nadie que me consta que hay gente que está organizándose para venir a correr la Alto Sil por su cuenta del fin de semana de la prueba me quedé con eso me llamó muchísimo la atención porque estaba escuchándote yo no lo sabía que se estaba montando gente grupos para ir a correr pese al miedo que había en Santa Cruz del Sil y en Páramo y demás a que viniese gente de fuera que pudiese traer el virus no hubo nadie al final que fue sí alguien hubo sí alguien hubo sí hubo alguien sí sí hubo gente pero bueno no fueron grupos grandes fue gente suelta o sea de uno en uno de dos en dos ni se chocaron yo creo cómo ves como persona y experto del mundo del trail running porque te lo has ganado con la experiencia de los años y de la organización de eventos cómo ves el sector porque el hecho de que tú ya directamente no pongas fecha para una vuelta del Alto Sil con el cariño que sé que tienes a uno de tus retoños significa que lo ves muy negativo es decir lo que es el mundo de este mundo el otro día vi la carrera esta de Valencia sí que está guay se celebró la gente se quitó el mono del dorsal pero pero qué quieres que te diga es que no hay ni un maldito abrazo que la que se está con la mascarilla que eso no es una fiesta ¿no? que nos hemos quitado el mono del dorsal que está guay que va a haber una carrera este fin de semana un gordoncillo gordoncillo creo o algo así aquí en León y sí se mantendrá la distancia de seguridad se podrá hacer mil cosas pero al final y la fiesta de lo popular al final esto es una carrera popular aquí corremos para pasarlo bien para estar con los amigos para tomar cerveza aquí en Santa Cruz imagínate si meto a los 500 inscritos más los acompañantes ¿dónde está la distancia social? ¿dónde va a estar el disfrute? va a ser imposible entonces ¿cómo lo veo? pues veo que al final pues hombre tendremos que inventarnos ya lo dije de aquella retos individuales como está ocurriendo ahora mismo carreras virtuales como va a ocurrir en el futuro yo sé que ahora mismo muchas plataformas de inscripciones y de cronometraje se están también reinventando para hacer cronometrajes online yo sé que Jueven lo está haciendo que Rock Después lo está haciendo y dentro de nada pues lo que tendremos serán aplicaciones que te bajas la carrera la corres y hay una clasificación virtual cosa que yo apoyo eso es la única manera que ahora mismo veo el futuro de esto carreras masivas pues no por ahora no lo sé ya me dirán pero no lo veo si en una discoteca tenemos que entran 200 chavales al 50% y salen infectados 30 pues no lo sé es lo mismo vamos a plantear que es lo mismo que una carrera así es un evento deportivo al aire libre pero que al final nos juntamos bueno hay que dar la percepción y el mensaje del oro 10 yo lo veo muy negativo pero bueno desde luego esta silla es el pensamiento que ha llevado a suspender el trail alto seal una de las carreras importantes que estaba fijada para el principio del mes de octubre y que habrá que estar muy en cuenta porque precisamente lo ha dicho el primero no hay fecha de regreso de la prueba por lo menos hasta que pueda ser una fiesta también es verdad que alto seal y tal y los que no habéis estado allí está concebida como una prueba de fiesta es decir el pueblo se involucra y es la fiesta del pueblo y el hecho de que haya que renunciar a todo ese tipo de condicionantes pues también llevan a la organización a tomar esa decisión de no celebrar la prueba este 2020 y además que no haya fecha para 2021 o para el regreso lo que me imagino que será muy duro que nada que intentéis disfrutar lo máximo posible del verano ¿vale? Sí bueno hombre algo haremos ahora pues eso invito a que la gente pues haga sus retos como está haciendo ahora todo el mundo de salir al monte de cronometrase y que no hay prisa ¿vale? que no hay prisa que no hay prisa ahí queda el mensaje de Lolo bueno Lolo un saludo un abrazo Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca Alexa abre Radio Marca te escucho Alexa lanza Radio Marca te oigo Alexa inicia Radio Marca te siento tiquitiquitín estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon y recuerda puedes escuchar Radio Marca en FM aplicaciones móviles marca.com TTT y ahora también en altavoces inteligentes tiquitiquitín Ingrávidos Juanjo López Juanjo López y vamos con nuestro tiempo de opinión pero antes pista del trikir y pista número 4 en la cuarentena completó un desafío de correr 100 millas en el jardín de su casa y ahora sí tiempo de opinión a mi izquierda Juan Carlos Granado ¿qué tal? muy buenas hola buenas tardes Diego Rodríguez Planeta Triatlón aquí a la derecha ¿qué tal estás? muy buenas y frescas tardes ya has competido ¿no? yo sí ahora nos lo vas a contar yo ya me he puesto dos aves moríos de envidia ahora ya habrá mucha gente que tenga bastante envidia bueno yo aquí el primero está enchufado sí sí eso es Abel Reynol ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal? buenas tardes chicos y sigue con nosotros Jorge Millaruelo Jorge ahí estás ¿no? aquí sigo bueno tiempo de opinión pero antes de de meternos a hablar en debate y despedir ingrávidos por esta temporada volveremos en el mes de septiembre descansamos un poquito que yo creo que son unas vacaciones bien merecidas para todos Abel última hora de Tommy Rivers la semana pasada hablábamos de una situación complicada una enfermedad rara parece que ya le hemos puesto nombre a lo que le pasa a Tommy sí así es bueno al final todo ha llegado un diagnóstico y bueno es un diagnóstico de un cáncer un cáncer bastante poco común con una letalidad bastante alta también es cierto pero bueno afecta directamente a las vías respiratorias y al menos los doctores saben lo que tienen que hacer saben cuál es el proceso a seguir están en las mejores manos que podría estar y ahora mismo habiendo un diagnóstico bueno lleva ya cinco días de quimio va a estar respondiendo bien es un tipo muy fuerte y los médicos están bastante sorprendidos lo bien que está asimilándolo también es cierto que es muy muy poco tiempo lo que lleva con la quimio le han dado cinco días va a descansar dos y volverá otra vez a empezar es un proceso largo pero la familia está más tranquila en el sentido de que saben lo que que es lo que le sucede a Tommy entonces en este caso es una noticia dura y difícil pero también es una noticia bueno en cierto modo pues ponerle nombre al problema para poder poner una solución y así estamos hasta eso a día de hoy vimos en las redes sociales recomendamos además a todos los oyentes que si quieren enterarse de lo que le sucede a seguir al hermano de Tommy en este caso a Jacob Pucci o si no en este caso también para la traducción también a Abel que está siguiendo muy de cerca lo que le sucede a Tommy vimos que le trasladaron le bajaron de altura de Flastagod en este caso de Arizona dónde está ahora o se sabe en qué hospital está si le han trasladado a otro estado o cuál es la situación si la sabes sigue en el mismo estado lo han cambiado a otra clínica Mayo especializada en lo que tiene ahora mismo en el cáncer y además para poder bajarle pues casi como mil metros más de altitud porque él tiene un problema respiratorio como principal problema era ese entonces decidieron bajarlo para intentar bajar la intensidad del ventilador al que está conectado y que empiece él a respirar un poco por su cuenta ese era el problema por eso lo han bajado y además de que el tratamiento es más apropiado pues en el hospital igual en Arizona en el que está pero creo que es en Scottsdale que no estoy seguro pero creo que es Scottsdale seguiremos muy de cerca la actualidad de amigo de esta casa de Tommy Rivers porque le hemos visto además aquí correr en España uno de los chicos o de los deportistas más entrañables buena persona y que además representa muy bien los valores del trail running un gran embajador del trail running estadounidense y que además la verdad es que porta muy bien los puentes entre los dos continentes en este caso entre Europa y América tú lo conocías Diego también a Tommy Finisher en Kona 2015 hizo nueve horas treinta y tantos acércate al micro perdón decía que Finisher en el campeonato del mundo de Ironman en 2015 se aclaraba todo sí sí además ha trascendido un poco la situación del mundo del trail running y lo hemos visto también en medios generalistas hacerse eco de la situación de Tommy primero porque se pensaba que era en un primer momento coronavirus luego enfermedad rara y luego hasta que como ha dicho Abel le han puesto el nombre de cáncer tengo una curiosidad sobre ese Ironman además seguro que la digo le hará gracia a ver cuando hizo ese Ironman lo que nadie sabe o casi nadie sabía es que la gente de Altra con la que ya estaba hizo llegar unas zapatillas que eran como una talla y media menos de la que era su talla y fue un maratón terrible para él esa no la sabía pero y sufrió muchísimo y aún así tampoco le hizo tan mal lo que pasa es que él iba para hacer un tiempo mucho mejor pero es la anécdota que siempre cuenta así entre amigos y tal de que claro le pasó fatal porque es que casi ni le entraban las zapatillas imagínate después correr una maratón encima estando un evento como ese a 34 grados y con 90% de humedad un tío fuerte a ver si puede superar la carrera más importante de su vida vamos a hablar de bueno no sé si cosas más agradables porque estamos en una semana muy negativa Juan Carlos ¿cómo lo ves? decía yo al principio del programa en la presentación que la próxima en caer puede ser Peñagolosa que hace una semana pues hablábamos de alguna manera de que lo fiábamos todo a Peñagolosa y al área Estren está por supuesto también el campeonato de España Ultra de Monseni pero que es más minoritario en cuanto a participación con respecto a Peñagolosa y el área Estren y menos internacional en este caso ¿cómo lo ves tú? a nivel personal no te pregunto de forma oficial ni representando a nadie bueno lo de Peñagolosa no era esperado por supuesto porque en principio toda la toda la información que nos llegaba es que tiraban para adelante tenían permiso de disputación y todo eso pero bueno está claro que que hay focos en determinadas zonas que están complicando la realización de actividades y más en este caso las deportivas que parece que tienen como es un hobby no es una actividad estrictamente necesaria parece que lo de los bares y eso sí que debe ser más necesario ahora hablamos de la polémica porque está aquí el tema es que sí, sí a ver, ríete el tema es que bueno pues como es una actividad que me imagino que en el hipotético caso de que salga un rebrote por una actividad no necesaria ni con un lobby muy fuerte detrás pues sería altamente desagradable que se diera una circunstancia así entonces ante ese miedo están negando o poniendo dificultades extremas para la organización de este tipo de eventos si al final de este se confirma que bueno los rumores en este caso son muy fidedignos son muy fidedignos y sobre todo que es que se están cumpliendo todos o sea ya no es un tema de que han dicho han dicho si no no lo diríamos lo he dicho al principio del programa es decir ahora todos los rumores que se están escuchando están acertando sean más o menos fundados están acertando porque son negativos y se está suspendiendo todo entonces ahora mismo pues para nosotros claro yo no pienso como algo personal pues está claro que tenga que ser lo que tenga que ser te tienes que poner en la piel de los organizadores y saber que si han tomado esa decisión está claro que no les quedaba otra salida porque es que es otra no creo que ellos por sí mismos renuncien a la posibilidad de organizar un campeonato o sea un campeonato en este caso una carrera tan importante como es Peña Golosa con todos los eventos que abarca no sé si se da la circunstancia de que pudieran tener en cuenta organizar sobre el campeonato de España que es una cosa muy pequeñita y muy manejable y sin riesgo de masificaciones como dijo Omar la pasada semana parece que ahora mismo es casi nuestra única opción la de la prueba que se hace específicamente ad hoc como se suele decir para albergar el campeonato de España de trail en la isla de La Palma pues con una participación de 100 personas o así que sería pues un campeonato de España sin más si el problema es que es lo que decíamos al principio del programa no lo habéis escuchado bueno a ver no lo ha escuchado vosotros creo que estáis por aquí el tema del trail de Castillo de Iscar pongo el ejemplo del trail de Castillo de Iscar porque es un caso desde que hemos tenido aquí la semana pasada el organizador jurando y perjurando que estaban todos los permisos de la Junta de Castillo y León y los que escucháis el programa de aquí más cerca de Castillo y León o de Valladolid etcétera sabéis que se iba a celebrar y ha sido el miércoles cuando han anunciado poco más de 48 horas que se suspendía con rebrote casual y casual que casualmente ha habido un rebrote el más importante de Castillo y León en Iscar pero que es lo que estábamos hablando yo me pongo la piel de la situación de vamos a pensar en Peña Golosa en Tico en Rubén en organizadores de la prueba o en este caso cuando estábamos hablando también de como hemos hablado con Rogelio Macías del Ultratrail de Monseni y está Melchor organiza y demás y unas 3-4 días antes hay un rebrote en la localidad en donde sale la carrera se acabó la carrera se acabó se acabó bueno y a ver y eso Diego tú también yo estaba pensando en la Indurain donde he estado yo hubo un rebrote en Pamplona el lunes y la prueba se celebraba el sábado y se sentaron la organización con el ayuntamiento el ayuntamiento quería cancelar pero organización decía de oye mira tengo todas las autorizaciones tengo un protocolo que lo estoy siguiendo al pie de la letra la prueba puede salir adelante independientemente de que haya brotes y se juntaron también estaba la figura de Miguel Indurain por allí que entiendo que algo de peso tiene algo y la prueba salió y no ha pasado absolutamente nada desde el que yo entiendo que hay brotes porque por desgracia está habiendo brotes en todos los sitios pero que si se está cumpliendo un protocolo y hay una normativa y se cumple valga la redundancia bueno el ejemplo ese que hablabas tú primero es porque me imagino que la figura de Indurain y de la propia prueba moverá tanto y será tan importante que ha podido imponerse a los designios o la idea que podía tener el concejal de Sanidad o el que sea o el ayuntamiento en general o el alcalde o la alcaldesa de Navarra que ahora mismo de Pamplona que no lo conozco pero me imagino que es así pero bueno municipios más pequeños lo habéis vivido también en el mundo del triatlón me parece por aquí por Medina de Río Seco la semana pasada de Río Seco se ha cancelado suspendido que también estabais me parece que todos los triatletas medio locos con ese triatlón que iba a haber un montonazo de gente había hecho sold out tres semanas antes o sea faltaba un mes y pico y ya tenías sold out vale el triatlón del castillo de Iscar lo mismo ya eran 150 pues eran 100 y pico ya y van a llenar esta semana ahora estoy pensando en carreras yo creo que en muchos lugares y especialmente en el mundo rural los mismos organizadores se van a dejar para atrás si hay un rebrote en su zona porque sus propios vecinos se lo van a decir no es lo mismo igual un contexto no lo sé como es la Indurain o un contexto en una ciudad que en un sitio más pequeño vosotros lo sabéis sí claro sí es lo que comentaba en este caso Ildefonso del trail de Valle General que decía que bueno que ya no podían asegurar la protección de esa gente por la que pasa la carrera de los municipios y que mira valga el cachondeo va a haber un efecto contagio en el sentido del si un organizador está convencido de que su prueba va a salir pero todos los de alrededor empiezan a cancelar primero no puedes hacer promoción en medios en redes sociales porque lo primero es que te ponen a parir pero si vais a terminar cancelando tal cual y dirá mira voy a suspender por si acaso porque si están cancelando todos a mi alrededor que voy a decir yo que yo sí que voy a salir ayer a mí me llegaba un correo electrónico de que va a haber un half lo que sería un triatlón de media distancia el 13 de septiembre en Madrid yo vi el correo y lo primero que pensé que cachondos o sea que iluso o sea no va a salir hombre yo tengo el correo en el correo personal y el whatsapp imagino que le pasará igual a lo mejor a Jorge Abel y demás incluso a Juan Carlos también de preguntas de organizadores con respecto a cómo está la cosa es decir oye que hemos escuchado me imagino que después de que escuchen el programa hoy que hemos escuchado que parece que se va a suspender Peñagolosa hay unas cuantas carreras en ese fin de semana cómo se va a suspender Peñagolosa oye qué ha pasado contra la Vulcania qué ha pasado con el Valle de Genal realmente quién le ha echado para atrás esa prueba porque ellos mismos mantienen la prueba en el calendario pero dicen pues a lo mejor nos tenemos que empezar a plantear que hay que aplazar sí pero también está dando lo que lo comentábamos antes en unas regiones sí que están celebrándose pruebas y en otras no en el caso que me atañe a mí en el triatlón la semana pasada se ha celebrado uno en Comunidad Valenciana Infinitri en Villarreal que era un media distancia y se estaban cancelando cosas del mismo fin de semana en otras regiones me imagino que dependerá de lo que se la quiera jugar la institución pertinente digo yo no sé Abel cómo lo ves tú no yo no creo que es lo que lo que se quiera jugar yo creo que si tú cumples los protocolos tienes todos los permisos no veo el por qué no se ha de celebrar otra cosa es que tengas tomes la decisión y no tengas los papeles los permisos y digas lo voy a hacer porque me apetece no pero si se cumplen los protocolos si no hay si no hay un rebrote última hora por donde va a transcurrir la prueba yo creo que si no se celebra es por miedo del organizador pero no porque no pueda celebrarlo entonces a ver a qué estamos si cumplimos las normas y nos dejáis hacer la carrera o cómo hacemos porque entonces para eso prohibir todo pero no dejemos que no permitamos que unos hagan lo que les apetezca y otros no porque al final es injusto para el corredor para el organizador para los élites por un lado y para los motores como cualquiera de nosotros entonces yo no entiendo que si hay todos los permisos en regla puede ser llevar la prueba y durante el mismo fin de semana una se cancele y otra se pueda celebrar no sé se me escapa se me escapa la verdad esto tiene pinta que no es tan fácil todo como parece y es más complejo de lo que simplemente nosotros pensamos los organizadores pueden tener todo el protocolo perfectamente escrito y detallado y cumpliendo todos los requisitos que les exigen yo creo que las llamadas de último momento en las cuales si ese organizador tiene todos los requisitos cumplidos y les va a ejecutar la rajatabla no creo que su responsabilidad traspase una posible tema legal y más teniendo seguros como por ejemplo dijo Justino la semana pasada que tenía todos los seguros también en regla imagino que el propio responsable político sea alcalde sea diputado o sea tal será el que en último momento diga quieto quieto a ver si va a pasar algo que tú como organizador lo tienes todo cubierto y como responsable de sucesor y al final el político de turno socialmente por lo menos se lleva un ostión y posiblemente ese lobby se pueda parar en el caso de una prueba como la Indurain o una prueba potente tal pero en una prueba un poco más pequeña que no tenga esa fuerza mediática o social igual le es muy complicado dar el paso hacia delante pues que entonces actúen con coherencia ah no no lo estás diciendo todo yo no te lo voy a poner el ejemplo con el caso de Río Seco de unas jornadas culturales que hay el mismo fin de semana pero es que luego me llegó un whatsapp de un tren playero o no sé qué gaitas desde Madrid a visitar Río Seco el mismo fin de semana y es de no entiendo nada si coherencia y política en este caso es un es un oximorón exactamente todo depende de la fuerza del lobby del deporte es que a ver si no lo de las terrazas que todo el mundo desde el principio estamos flipando que llegues con la mascarilla te sientas te quitas la mascarilla en la terraza y ya puedes hacer lo que quieras pero eso está ocurriendo hoy en Isca claro que sí y en todos los lados es decir el ejemplo ponemos el ejemplo de Isca porque yo lo he puesto diciendo oye hemos tenido aquí un invitado la semana pasada llevo diciendo siempre qué pasa a todos los organizadores les he ido preguntando Ultrasanabria Transfronteriza Peñagolosa Valle de Genal Alto Sil todos los que quieras les hemos ido preguntando según ha ido avanzando el calendario qué sucede si hay un rebrote esa misma semana claro qué pasa si hay un rebrote y claro hemos tenido el ejemplo del taller este de Isca que es súper pequeño que es lo que hemos estado contando que son las carreras que se van a poder celebrar se suspende porque un ayuntamiento pues ha decidido como has dicho tú a lo mejor las piensas de una diputación que no se va a celebrar la carrera pero que no se celebre no significa que hayan cerrado el resto de las mecas de esos negocios de atracción turística como puede ser en este caso el tema de los restaurantes terrazas y tal es bastante incomprensible pero hay un motivo económico detrás para que esto se sostenga y haya por lo no cierren los negocios pero ya por ejemplo los que acaba de decir Diego de una actividad totalmente puntual que te venga una excursión de Madrid turística a tal y que eso está claro que es totalmente prescindible y no tiene ningún impacto o sea tiene impacto económico pero vamos no tiene nada que ver como es la sostenibilidad de un negocio local pequeño que como no abra pues se tiene que cerrar y los dejan les dan permiso es que eso es lo que es incomprensible que haya ese doble madrismo de medir en este caso pregúntales a los hoteles de Río Seco que han estado tres meses parados y a la gracia les hace que les hayan quitado un fin de semana en el que estaban llenos que no había plazas ya o de los de la zona Abel tú eres una de las personas que ha sido también bastante estético desde el principio me acuerdo cuando se suspendió el tratado de Montblanc te preguntábamos también por el caso de Aroa se está cumpliendo todo de que parece que se va cerrar cerrojazo al calendario 2020 y a pensar en otra cosa bueno es que visto lo visto ¿no? posicionar nuevas fechas en el calendario para no tener que mover el año siguiente y que después acaben cancelando desde Transvulcania a Alto Sil mismo esta mañana ¿no? sí ni siquiera ni siquiera con el reglamento la mano ¿no? quiero decir a día de hoy Alto Sil en octubre no tendría por qué cancelarse no no hay nada que obligue a cancelar una prueba en octubre a día de hoy aquí en Galicia sin ir más lejos tenemos la famosa Bagyard Ultra ¿sabéis cuál es? sí, sí tiene todas las inscripciones agotadas desde hace meses se va a celebrar en octubre ellos no han comunicado nada pero más que nada porque de aquí a octubre están a tiempo de tomar una decisión entonces yo lo entiendo que que decidan cancelar ya cuando han puesto una nueva fecha pues no termino de entenderlo más que nada porque tienen cierto margen igual Transvulcania con la cantidad de nacionalidades distintas que tiene pues sí que ve más complicada la ejecución porque al final una carrera que tiene 60 o 70 nacionalidades pues es difícil una carrera aquí en Galicia o como es en el caso de País Vasco alguna que hay también en octubre ultras aunque tengan mil inscritos y de los mil inscritos 900 y pico son de allí de País Vasco pues yo creo que lo ve más factible entonces veremos qué pasa aunque están cancelando carreras en octubre y en septiembre y en noviembre hay otras que se mantienen en fecha y yo creo que si se celebran será por eso por el tema de aunque tengan muchos o pocos inscritos van a ser porque tienen la mayoría de los corredores son de la zona o por lo menos del país también nos estamos hablando siempre de este año nada este año nada 2021 pero claro qué ocurre el 31 de diciembre de 2020 para que de repente se acabe calendario maya es que al final o hay un acto que nos dé un cambio de escenario empieza a probar la famosa que habla que ha dicho el propio ministro que dentro de todas las de todas las quejas que se han oído de él a mí me parece un tío bastante sensato en sus declaraciones vamos aunque haya metido la pata por supuesto pero vamos no es un tío que tenga ese perfil político tan de hablar de cara a la galería dice ahora ha dicho que tiene pinta de que para el primer semestre del 2021 haya vacuna aprobada que funcione y que sea segura igual por ahí yo que sé la gente se empieza a relajar un poco luego también están haciendo entrevistas oye tú te pondrías la vacuna te pondrías la vacuna en el momento que aparezca y todo el mundo dice no no yo no ponte la tu primera y luego ya me la pongo yo a ver qué pasa bueno vamos a ir un momentito a publicidad a ver te vamos a despedir a ver Regnol que ha sido un placer como siempre tenerte otra temporada más en ingrávidos que vaya todo lo mejor posible por ahí por Galicia que sé que estéis muy limpitos me refiero al tema de virus desde el principio y que le des también recuerdos a Aroa vale venga un placer chicos un saludo y que pasáis disfrutéis del verano hasta luego adiós vamos un momentito a la publicidad y volvemos ahora Radio Marca la única emisora que habla solo de deporte Land Sport tu marca de ropa deportiva Land Sport tu compañera de aventura y trail running si te gusta la montaña disfruta de la mejor termorregulación adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones vístete de Land y olvídate del resto donde nos encuentras en www.landclouds.com y en tiendas especializadas Land Sport tu compañera de viaje Radio Marca 24 horas diarias de deporte Radio Marca What did you learn today? I learned nothing What did you do today? I did nothing What did you learn at school? I didn't go home Why didn't you go to school? I don't know It's cool to know nothing It's cool to know nothing Take a look Take a look Y como no podía ser de otra manera también en Ingrávidos en este último programa de la temporada está por supuesto Dani Sanabria la voz del Trail Kid de los últimos meses Dani, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Bueno, yo me parece que tú ya has disfrutado algo de las vacaciones, ¿no? Sí, sí Hemos estado por Asturias Hemos hecho, pues bueno entre otras cosas la ruta del Cares de las más conocidas allí entre Asturias y León y también el descenso del Seña nos hemos animado con el piragüismo Bueno, hemos hablado con Jorge con Abel con Andrés hemos tenido también aquí en el programa a Diego y a Juan Carlos Granado a Diego de Planeta Triatlón y bueno todos estamos un poco negativos con respecto a lo que va a ser el calendario de los últimos meses hemos dicho también nos hemos referido a lo largo de todo el programa de esa montaña rusa que hemos vivido todos desde marzo, ¿no? desde que se decretó el estado de alarma y se empezaron a suspender carreras y ahora tocan semanas en las que estamos muy negativos sobre la celebración de las pruebas no sé cómo lo ves tú Sí, un poco en esa misma línea yo creo que hemos pasado por una fase de optimismo quizá en el mes de junio cuando pensamos que esto es más deprisa mejor de lo que creíamos luego ahora en julio bueno, hemos vuelto un poco a la realidad con todos estos rebrotes en estas últimas semanas hemos tenido carreras que ya habían sido aplazadas de la primavera y que se han vuelto a cancelar también que estaban programadas para el otoño y bueno, yo la verdad es que sí que otra vez un poco con ese pesimismo porque bueno ya prácticamente esas esperanzas se están desvaneciendo y carreras que estaban para el mes de octubre bueno, ya están cancelando en agosto que parecía que íbamos a tener algunas de las primeras sobre todo ese trail de Lloret de Mar pues también se ha venido abajo entonces bueno un poco asimilando que el año también está perdido por ser sinceros Bueno, escuchábamos te acuerdas que tuvimos en el programa a Rafa Ramos al doctor que también ha llevado a cabo el protocolo de la Liga de Fútbol Profesional hablaba después de todo lo que ha sucedido con el Fuenlabrada y con lo que ha pasado en la última jornada de segunda división y se acaba él una conclusión en un programa de radio esta semana en la que decía que teníamos que aprender a convivir con el virus como una reflexión que él hacía diciendo bueno hasta que no haya una vacuna va a haber que convivir con el virus pero no se puede cerrar todo el mundo del deporte y en un deporte tan abierto como es el nuestro que además parece que en todas estas carreras que se están suspendiendo ahora tivan un componente claramente institucional en el que la responsabilidad al final de llámese Diputación de Castellón llámese Ayuntamiento de Lloret de Mar llámese Generalitat de Cataluña llámese Consejo de X en Asturias llámese Ayuntamiento por poner el ejemplo de aquí de Valladolid con ese rebrote que ha habido del trail de Castillo de Iscar que en apenas 48 euros se ha ido al traste que bueno que parece que institucionalmente también tienen que asumir que bueno que el virus va a estar ahí no sé cómo lo ves tú también Sí, es que como no sabemos esto cuándo va a terminar del todo yo lo estaba hablando pues con organizadores con corredores durante también durante esta semana precisamente de este tema si esto se alarga durante otro año más que bueno está dentro de las posibilidades tenemos que aprender a convivir porque esto no es insostenible no solo ya el sector de los eventos deportivos las carreras o las marcas cualquier sector económico es insostenible estar así muchos meses más entonces de alguna manera tenemos todos que acostumbrarnos priorizando siempre la salud obviamente pero sin dejar de lado un poco la vida normal que teníamos antes porque es que se pueden poner muy complicadas las cosas es que son en nuestro caso en nuestro sector Juanjo también hablaba con un responsable de que tenía una empresa de cronometraje y me decías que el año se me va en blanco es que la última carrera que cronometré fue en febrero y voy a estar 10 meses todo pinta que voy a estar 10 meses en blanco entonces no solamente son los eventos lo que decíamos los clubes todas las empresas asociadas a todo nuestro sector y de alguna manera tenemos que encontrar la vía de hacer algo por simple supervivencia no solo ya por el disfrute de que sí que nos gusta correr la montaña nos gusta competir nos gusta el deporte ya aparte de esa razón deportiva es un poco por un argumento de supervivencia del sector tenemos que empezar a encontrar soluciones y caminos es que yo por ejemplo lo que veía en el caso siempre digo que siempre contamos los ejemplos de deportes más mayoritarios que ya están viviendo que van por delante en este caso el fútbol me imagino que en esto ahora mismo si por ejemplo el miedo que tienen la mayoría de los organizadores las carreras y las instituciones es que pasa si tengo un positivo durante la prueba ahora mismo si hay un positivo imagínate en el ultra xxx lo primero sería yo no sé si el sector criminalizaría esa carrera pero es que va a llegar un momento en el que tú tienes que pensar oye si tengo un positivo que puede pasar claro tengo un positivo que puede pasar y seguramente va a pasar y no pasa nada no pasa nada porque esto le puede pasar a cualquiera porque hay muchas personas que son asintomáticas porque todos los organizadores estamos viendo que están poniendo todo de su parte están trabajando más que nunca están echándole horas a protocolos a seguridad a gestiones a reuniones para intentar sacar el evento aunque sea con menos gente aunque sea perdiendo dinero y obviamente si tienes la mala suerte de tener un positivo que a lo mejor es por un mal comportamiento de un corredor o por importunio simplemente yo creo que ni mucho menos hay que criminalizar a nadie vamos les faltaría bueno queríamos despedirnos de Dani Sanabria la voz que además es que le oye que enhorabuena por el proyecto del Trail Kid aunque sea también de Ingravidos le has puesto la voz a ese concurso que cada semana ha sumado más participantes que yo la verdad es que lo vimos como una forma de interactuar como los oyentes de tener también pequeños detalles con ellos pero que ha gustado mucho y como le hemos dicho también al resto de los concerturios y colaboradores de Ingravidos que gracias por haber estado toda esta temporada en el programa de Radio Marca que ha sido una temporada muy 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 dura porque como le he dicho a todo el mundo y lo que estamos contando ahora desde el mes de marzo no ha habido actualidad informativa hablaba Andrés ahora y decía que ahora mismo tendríamos que estar hablando de cuántas medallas lleva España en los Juegos Olímpicos de Tokio no es así y estamos hablando pues de que somos muy negativos con respecto a nuestro deporte a ese mes de octubre que todos habíamos señalado cómo que iba a ser yo me acuerdo que lo decías tú la meca de las carreras por montaña el escenario desde luego que ha cambiado pero bueno oye vamos a vamos a intentar pensar un positivo aunque cueste también para la próxima temporada de Ingravidos es un placer enorme estar con todos vosotros con los oyentes con ese proyecto de Trail Kids que bueno hemos repartido muchas alegrías con todos estos que hemos entregado a los lectores y bueno a ver si al menos podemos mantener un poquito esta chispa o esta diversión la próxima temporada vamos a ver si es posible con carreras y eventos perfecto Dani muchas gracias y cuídate y disfruta del verano nos vemos en septiembre gracias a todos chicos un abrazo fuerte un abrazo hasta luego adiós Radio Marca la única emisora que habla solo de deporte Landsport tu marca de ropa deportiva Landsport tu compañera de aventura y trail running si te gusta la montaña disfruta de la mejor termorregulación adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones vístete de Land y olvídate del resto donde nos encuentras en www.landclouds.com y en tiendas especializadas Landsport tu compañera de viaje Radio Marca 24 horas diarias de deporte Esser o dover essere il dubbio amletico contemporaneo come l'uomo del neolitico nella tua gabbia due per tre mettiti comodo intellettuali nei caffè internetologi soci onorari del gruppo dei selfisti anonimi l'intelligenza e de modè risposte facili dilemmi inutili cercasi storie dal gran finale sperasi comunque vada a pantarei I'm singing in the rain lezioni di nirvana cebuta in fila indiana presto che un'ora d'aria di gloria la sua ladrida un mantra l'evoluzione en champa Vamos a continuar con el tiempo de opinión sigue con nosotros Diego Rodríguez Planeta Terracelón aquí a la derecha Juan Carlos Granado aquí a la izquierda Jorge Millaruelo desde Seucasa desde Huesca y Andrés García Grupo Marca ¿Qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Bueno, aquí hemos estado hablando un poquito para despedir la temporada de lo que ha sido el tema estrella como no podía ser de otra manera durante los últimos meses y es bueno pues que hemos vivido una montaña rusa de emociones de hay que podemos celebrar hay que no podemos celebrar hay que vamos a celebrar hay que no y ahora mismo estamos en un punto un poquito más bajo es verdad que hemos vivido aquí los que nos gusta mucho el ciclismo los tres que estamos aquí me consta que también en tu caso el inicio de la vuelta ciclista a Burgos que estamos muy expectantes y pendientes de ella pero en lo que se refiere al mundo del trail running pues vemos como todas las carreras se van cayendo Sí, era un poco lo que por desgracia comentábamos allá por el mes de marzo que tenía mala pinta de que todo se pudiera celebrar con la normalidad que esperábamos y por desgracia pues aquellos augurios se han ido cumpliendo hemos estado viendo una cascada de cancelaciones y ahora mismo con la incertidumbre de que tampoco sabemos qué va a pasar de aquí a que acabe el año y a principio de 2021 porque el escenario y el panorama no es muy esperanzador la verdad Bueno y luego hemos vivido también el tema de bueno del fútbol ¿no? que es el que siempre te lo pregunto a ti porque como leemos también mucha información también en marca.com y vamos viendo la evolución del deporte rey el que se ha desescalado el primero y además con un motivo económico también muy fuerte detrás es que claro los augurios del fútbol lo decía yo del domingo ese que se escuchaba en todos los programas de radio por la noche que bien lo ha hecho la liga de fútbol profesional Javier Tebas prácticamente que era ya el mesías que le habían estado dando la enhorabuena a nivel ministerial el gobierno y el lunes por la noche yo creo que todos habían afilado el cuchillo y había cambiado toda la historia ¿no? con el rebrote del Fuenlabrada que mal se ha hecho todo que desgracia que tal entonces claro que eso tampoco ha hecho una mano al resto de los deportes me da a mí la sensación Bueno es que yo creo que la realidad es que en el coronavirus no entiende de deportes si no entiende de una situación que por mucho que tú quieras proteger y que tengas una serie de protocolos no estás de centro de que te pueda pasar que haya un contagio porque se está viendo que se están produciendo sobre todo donde hay una donde se produce una concentración de un número determinado de personas y eso ha ocurrido en el fútbol lo hemos visto ahora al final pero está ocurriendo en otros deportes estamos viendo como la la liga de béisbol en Estados Unidos está teniendo muchos problemas porque está teniendo positivos los equipos hemos visto contagios en vamos a pensar por descuidos en los torneos de tenis de exhibición que se llevaron a cabo hace un mes estamos viendo que ya en la fórmula 1 ha habido también un caso al final es un grupo de personas juntas y por mucho protocolo por desgracia no se puede controlar al final ha tocado el fútbol como puede tocar a otros deportes a ver os voy a hacer una pregunta la voy a lanzar a los cuatro ayer por la noche escuchábamos a Rafa Ramos Rafael Ramos es uno de los médicos de aquí además tiene consulta en Valladolid pero es el médico uno de los médicos que ha diseñado el protocolo de la asociación de médicos de fútbol aquí a nivel español de la liga de fútbol profesional que ha diseñado el protocolo entonces lo han metido en el programa y él ha dicho que una de las declaraciones que salía de él yo lo estuve escuchando ayer por la noche era que hemos tenido aquí en Ingrávidos también hace 15 días era que había que aprender a convivir con el virus y nosotros aquí lo hablamos también a micrófono cerrado que lo decía también Juan Carlos y yo creo que es una cosa que es obvio y que todos sabemos la letalidad del virus ahora mismo no es la que hemos vivido en el mes de marzo o en el mes de abril ¿cómo veis esa declaración? y empiezo por Jorge ¿cómo ves esa declaración de que hay que aprender a convivir con el virus y bueno y en la situación actual en la que estamos? Pues ¿cómo lo veo? no lo sé no tengo más dudas que acertezas en ese sentido me chirría lo que estamos comentando el agravo y comparativo con otras actividades que sufre el deporte en general y el terreno en especial como deporte minoritario que es y pienso hasta qué punto esa falta de profesionalización dentro de nuestro sector también afecta negativamente a la hora de intentar activar todo esto pues que tenemos menos capacidad yo creo ¿no? de todas maneras yo si fuera un organizador y mi pan no dependiera de la carrera yo tampoco la hacía este año entonces yo voy a respetar a los organizadores de TEL que quieran sacar su carrera adelante a toda costa por llamarlo así pero pero no sé si es la mejor opción aunque mira fíjate lo dice Jorge que es una persona que también depende económicamente de que este sector se anime vamos como todos nosotros eh sí 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 te he hablado de tu caso porque digo bueno es la postura además tuya porque lo que interesa además es para el mundo del deporte igual que Andrés lo está viviendo también en marca es decir que se active el mundo del fútbol para la prensa deportiva es prácticamente lo que nos puede dar de comer te iba a decir que se active el mundo del deporte entonces fíjate que en una situación sin que esto hubiera sucedido hoy estaríamos hablando estaríamos en pleno Juegos Olímpicos y hablando de si en esta primera semana España ha conseguido ya las medallas suficientes si estamos por debajo que no se espera para la siguiente semana hubiera sido el debate ahora mismo de lo que estaríamos hablando deportivamente en general y en el sector del trail pues estaríamos ya fijándonos un poco en Montblanc que falta un mes en qué va a pasar pues bueno efectivamente todo ha cambiado y yo estoy un poco con esto que has comentado antes hay que convivir con el virus en todos los estamentos de la sociedad y en todas las actividades en las deportivas y en todas de todas maneras yo quería hacer un apunte que tenemos también la suerte de tener un deporte que podemos seguir practicando al margen de las competiciones y de los grandes titulares de las carreras un jugador de baloncesto seguramente el año que viene por lo menos no vas a empezar la liga yo creo que tiene toda la pinta yo he jugado en un equipo de baloncesto y no tiene pinta de que vayamos a jugar pero por lo menos salir a correr sí que vas a poder salir a correr las marcas de montaña siguen veniendo mucho material de trail y de montaña entonces bueno tenemos ese punto a favor también como deporte está bien ese apunte que has hecho y además mucha gente que no va a poder jugar a fútbol lo que va a poder hacer es salir a andar o a correr fuera o sea que yo sí creo que en ese sentido el sector económico nuestro puede seguir tirando adelante en esta situación de incertidumbre mejor que otros me lo apunto para que el publicista también haga su trabajo para practicar la próxima temporada sí sí no yo creo que es un ejercicio que desde los medios de comunicación tenemos que hacer también el del para los que practicamos deporte esto no deja de ser un hobby nosotros en la revista lo decimos bastante en el canal de YouTube motivémonos por el hecho de lo que decimos podemos tener la suerte de seguir entrenando que sí que todos tenemos mono de ponernos un dorsal que competir mola pero que la ventaja es que podemos seguir entrenando totalmente de acuerdo Juan Carlos ¿cómo ves esa reflexión? la reflexión de hay que empezar a aprender a convivir con el virus bueno respecto a la salud pues a mí es un tema que me preocupa especialmente y me ha dado tiempo a pensar a veces en otros con otra perspectiva de otro punto de vista que no sea solamente el meramente deportivo que es muy importante y que se mezcla con conceptos como puede ser la actividad física saludable y ejercicio que no solamente estamos hablando del deporte de ponerte el dorsal que está caro que es un motor importante económico incluso aspiracional y motivacional y emocional que a la gente también le ayuda mucho a llevar su día a día y de hecho estamos viendo que este es uno de los deportes que más se presta a ello porque cualquiera se pone unas zapatillas y se pone a correr y llega a casa pensando que ha hecho algo muy importante con lo cual eso tiene un efecto para la salud bestial pero bueno respecto a lo que quería apuntar yo aparte de la gente que está con ganas de hacer ejercicio deporte comprar zapatillas comprar bicis comprar de todo porque yo me incluyo es verdad que desde que esta pandemia se ha extendido y nos ha metido el miedo en el cuerpo y la gente nos ha dejado salir otra vez a hacer ejercicio yo sí que veo un punto positivo que es que la gente de la calle la gente de pie de calle hace mucho más ejercicio porque yo sigo viendo por los parques no como al principio por supuesto pero sigo viendo por los pinares por los parques mucha más gente haciendo actividad física y deporte en todos los aspectos sea dando zapatillas o sea haciendo ejercicio saludable sin más y a mí eso por ejemplo a mí como persona promotor de la actividad física y de la salud a mí me gusta el tema es que hay otras pandemias mucho más agresivas mucho más letales y mucho más extendidas que no se tienen en cuenta por la BMS bueno la BMS lo dice por ejemplo pero bueno la sociedad no se da cuenta como es el sedentarismo que mata mucho más que el coronavirus pero como eso no llama la atención y la gente que esté obesa y tenga diabetes y tenga problemas metabólicos eso es una cosa que tenemos que convivir con ellos pues igual tenemos que convivir con el coronavirus cuando es una cosa que nos estamos poniendo a las pilas estamos empezando a cambiar nuestros hábitos empezamos a hacer cosas que hace un año no eran impensables para nosotros y no nos va a quedar otra que aprender a convivir con el coronavirus porque luego no sé la vacuna si será 100% efectiva si habrá que tener recuerdos si yo que sé a ver cómo funciona porque está claro que las vacunas tienen como una especie de periodo de aprendizaje en todas las enfermedades vamos a ver vamos a ver te voy a dar la réplica también hemos hablado con Rogelio Macías y hablado un poco de las expectativas del calendario FEDME para lo que puede ser el segundo semestre del año ya estamos en el segundo semestre del año la última parte del año ¿cómo lo vais? ¿qué expectativas hay desde la RFA? ¿de pruebas oficiales? a ver nosotros como todas las federaciones excepto los campeonatos de España que bueno el atletismo sí que organiza la propia federación española de acuerdo a un ayuntamiento de acuerdo a sí normalmente suele ser un ayuntamiento todavía entra él organiza la propia organización privada y la federación lo único que hace es apoyar publicitariamente y con los avales que oportunos igual que montaña a ver ahora mismo pues lo que ya sabemos todos está la posibilidad de que haya una prueba en el paso para hacer el campeonato de España de trail el mundial por lo que nos han comentado sigue adelante con las cinco partes implicadas se han hecho una reunión y parece que sí que a no ser que haya sustos de última hora que no es tan difícil por lo visto tiran para adelante el problema es que de hecho hay 12 selecciones que han confirmado ya la asistencia que para todo el mundo pero bueno todo esto estamos a lo que decimos hoy no sabemos si la semana que viene lo vamos a poder sostener pero en principio lo único que tenemos en la mesa ahora mismo es las dos pruebas de septiembre que de momento no van a suspender y parece ser que pueden tirar para adelante porque son pruebas pequeñitas y mucha participación ¿cuál es? la de publicidad Montaña-Palentina y Canfrán-Canfrán vale y luego tendríamos campeonato de España de federaciones ya en diciembre que no sabemos si ya forma parte del 2021-2020 pero bueno es de la temporada 2020 que es la de Cádiz ¿no? la pequeñita de Cádiz la de trail para las palomas la que se celebra en el paso como campeonato de España de trail y el campeonato del mundo que bueno es el que más dudas me genera a mí no por la propia organización sino por el tema de los países que vengan y cómo esté el tema de las fronteras los países que veten unos a otros bueno os voy a preguntar ya para terminar para terminar el tiempo de tertulia y para que despidáis y bueno cuantáis un poquito lo que han sido los vuestros últimos cuatro meses en antena y si fuera de antena Diego las expectativas que por ejemplo con respecto a lo que has escuchado de trail running has escuchado a Rogerio has escuchado a Juan Carlos has escuchado las carreras pequeñitas de trail que parece que van desapareciendo cómo es la situación que tú controlas deportiva para este segundo semestre en los últimos meses del año a ver en triatlón hablo de la experiencia mía todo lo que ha ido venciendo o aplazándose está concentrado ahora en septiembre y en octubre yo por viendo la tesitura que va cogiendo las cosas creo que se van a ir suspendiendo directamente a 2021 y me da igual por desgracia pruebas grandes que pruebas pequeñas porque estamos viendo Ironman Vitoria que concentra habitualmente 2.000 personas ya se ha pospuesto a 2021 pero desafío Río Seco que son 300 personas en total también es decir da igual prueba grande que prueba pequeña yo soy muy cenizo lo reconozco va contra mi tejado estirar piedras pero creo que no se va a celebrar casi nada rápido Andrés ¿piensas igual que Diego? Sí yo pienso igual que él estamos viendo que están habiendo cancelaciones lo que dice él de pruebas que congregan a muchos participantes y otras que tienen una participación mucho menor y todos están cancelando en primer lugar porque yo creo que casi nadie quiere correr el riesgo de que en su prueba finalmente pueda generarse un brote tampoco las autoridades están a favor de que se celebre este tipo de pruebas y creo que vamos de aquí a final de año a ver más cancelaciones de pruebas importantísimas y de otras que no tanto ¿cómo ves el tema de la vuelta ciclista a Burgos Andrés? bueno veo que mediáticamente está siendo un exitazo una bomba estamos todos todos volcados con ellos lo cual también la Paris-Roubaix sí claro también ha favorecido la participación que hay que es tremenda claro que eso es lo que yo decía que podría pasar en Peñagolosa claro al final al final es decir la prueba es la que es existe si me quieres decir ganas de ver ciclismo y es la vuelta a Burgos pero claro es que la participación te deja enchufado a ver a entonces yo creo que eso ha generado esa expectación mediática y de momento se están haciendo las cosas bastante según el protocolo vimos el caso del equipo de Israel que a dos corredores que habían tenido contacto con uno que no está en la vuelta a Burgos pero que dio positivo no les dejaron salir y en el UAE también a tres colombianos claro se ha establecido ese protocolo que es sobre el que se ha puesto en marcha bueno pues la la vuelta ha salido está saliendo está siendo un éxito y y ha demostrado que con ese protocolo se puede llevar a cabo sabiendo que no está sentado y que pueda haber algún tipo de contagio porque no existe el riesgo cero Andrés García ha sido un placer escucharte esta temporada también en Ingrávidos te seguimos leyendo en marca en marca polideportivo ya sabes que la tenemos de página de referencia vamos a seguir escuchando leyendo también la vuelta a ciclistas a Burgos y todo el deporte del que estamos también muy pendientes aquí en Ingrávidos vale nada el placer ha sido mío un abrazo para todos cuídate y a disfrutar del verano adiós Andrés hasta luego Jorge para ir cerrando también ¿crees que va a celebrarse alguna carrera de aquí a finales de año? hombre alguna se hará ¿no? alguna tendrá que hacerse serán las menos veremos si hay alguna internacional interesante que se pueda hacer este mismo fin de semana hay una carrera en Suecia con participación española nos tendremos que entretener con pruebas de estas y igual los populares podremos correr en una prueba feca más allá de eso en 2020 creo que no y esperemos que en 2021 pues las cancelaciones no se alarguen demasiado demasiado tiempo Jorge Mirabelo revista Desnivel carreraspormontaña.com muchas gracias por haber estado toda la temporada en Ingrávidos ha sido un placer escucharte que disfrutes del verano y como dices tú a ver si podemos correr los populares o los amateurs algo y nos ponernos quitarnos ese mono que tenemos de dorsal ¿vale? eso es un abrazo y ha sido un gusto la verdad hacerlo bueno un placer Jorge hasta luego un abrazo Juan Carlos Granada lo mismo ya imagino que por tu posición es más complicado mojarte y demás pero alguna carrera se tendrá que celebrar ¿no? como dice Jorge sí no sé el nivel que se celebrará pero bueno alguno se ve algún valiente yo creo que tirará para adelante y bueno también pones alguna medalla y decir oye por lo menos he celebrado una carrera y he salido para adelante airoso sin positivo sin rebrote bueno yo lo he dicho que ahora ya veremos a ver lo que sucede con Peñagolosa somos muy negativos hoy con respecto a la prueba y porque además sabemos que ya no es un rumor sino que es una información que viene bastante fidedigna luego habrá que esperar la confirmación oficial pero era lo que iba a ser la Vuelta a Burgos ¿no? ese tour del mundo del trail running por lo menos en España veremos a ver porque hay otras carreras más pequeñas que a lo mejor empiezan a cobrar protagonismo estabas hablando tú del trail Ultramontana Palentina y otras pruebas muchas pequeñas que podemos hablar yo siempre toco las más de cerca patrocinadora también de esta casa tres días trail Ibiza que se celebra también a finales de noviembre Ultrasanable Fátima está muy lanzada yo a Fátima la veo seguro que la está escuchando ahora es una valiente sí sí es una valiente ya ha hecho pruebas y ya tiene además lo testeado y luego bueno la situación de Ibiza pues invita a ello ya veremos a ver qué sucede y luego yo decía Ultrasanable tirando para casa también fin de semana de Peña Golosa meto la cuña pero claro es que si se logra celebrar pues lo mismo son pruebas que van a permitir que por lo menos quitemos el mono luego ya veremos a ver lo que hacen los corredores más élites o menos élite Diego habrá que esperar es que la incertidumbre todo lo que hagamos son cábalas y esto nos vamos a ir enterando de semana a semana con lo que haya y lo que llegue bienvenido sea va a ser la táctica cholo ¿no? totalmente fin de semana a semana sí sí a ver qué pasa después lo que hay que hacer es apuntarse absolutamente todo lo que haya y a todo y si salen bien y si no que te devuelvan el dinero y ya está seguro de cancelación a todo a todo Diego trae el running a partir de ahora vas a tener que ponerte la zapatilla ya estoy saliendo a correr a la montaña ya salgo hasta en bici y montaña ya bueno chicos un placer haberos tenido aquí Juan Carlos una temporada más en Ingrávidos siempre aportando a veces te comes tú todas las críticas bueno yo como no las leo tengo cada vez tengo mucho dorsal para tener las espaldas grandes para tener las espaldas grandes ha sido un placer tener otra temporada más como siempre digo por cierto que lo digo también a micrófono cerrado y por mensaje Juan Carlos Granado antes de ser responsable de ultrafondo y de trail running de la RFA era contraturio de Ingrávidos de Radiomarca que no se lo olvida a nadie Diego Rodríguez un placer fichajazo lo que hemos hecho aquí en Ingrávidos contigo me lo paso con mansión por cierto a Abel que le hemos despedido antes dice que te da recuerdos que es un fan puro tuyo como nosotros uno más ahora os cuento una fuera de micrófono a todos vosotros muchas gracias por haber estado durante toda la temporada muy dura ha sido la temporada no sabéis lo que esperábamos también llegar a esta fecha para poder descansar también Gonzalo Gonzalo Martín nuestro técnico que está detrás Jessica Trujillo también que está en las redes sociales que se han dejado casi la piel diría yo para que este programa haya salido desde el mes de marzo muy complicado nos hubiese gustado estar contando en directo las pruebas de las carreras haber estado aquí esos viernes siempre con los corredores con los invitados con los organizadores contando pues esos nervios previos a las pruebas pero hemos estado contando pues otro tipo de nervios que a nadie nos ha gustado hacer durante todo durante todo este periodo ojalá que cuando volvamos en septiembre podamos estar hablando de esas pequeñas carreras algunas más grandes que se vayan a desarrollar y poderse contar contar pues todo lo que es el mundo del trail running la montaña de aventura que así es sin grávidos un saludo y muchas gracias feliz verano a todos vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar Gracias por ver el video.